¡Suscríbete al canal! 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 delante de la costa la mejor y decirle luego a la tripulación ni a un literal huargo que se vayan que se vayan de allí esto sienta muy bien en la gente a la cual habéis prometido tratarles con respeto y que habéis llevado a mirar una tormenta y les parece bien porque es una aventura si quieren ser aventureros la pasta que es lo que quieren así que así que están todos contentos y exultante de alegría mientras tienen que ir achicando la nieve del barco de caminar por la por la nieve contentos y exultantes de alegría porque os está cayendo nieve en la cara es una cosa que especialmente a camala le encanta camala está como más nieve en mi cara me encanta sí por favor no no puedo pedir nada más es como estoy en éxtasis no saquemos esto de contexto por favor luego que si yo luego que si yo luego que si yo luego que si yo el grupo avanza por la nieve hay una tormenta y veis misteriosas figuras moverse por el bosque y entonces decidir que no no pasando no nos vamos por el lado planificamos y ya volvemos lo que parece ser un un túnel que parece conducir hacia vuestro objetivo la montaña de death no y lo que parece ser un enorme golaia con puños hechos de piedra que suben hasta el prácticamente los codos con un cinturón hecho de rocas perfectamente esféricas con un kimono hecho entero de una tela negra qué mono es un kimono es un kimono y lo que parece ser un montón de tatuajes que se extienden por todo que se entienden por todo el cuerpo y unos ojos de un que ahora conforme los estáis mirando conforme se acercáis son de un blanco brillante mario me estás diciendo que el gol ya lleva un kimono sí sí un kimono enorme no se llaman kimonos los de me ha salido la palabra esta pero no estás hablando de un rollo un rollo monje xiaolin es que no me sale la palabra me ha salido kimono porque no me sale la palabra concreta que es hakama hakama es la parte inferior puede llevar los pantalones en la cabeza por favor puede ser puede hacerlo pero ha elegido que hoy no estil lleva lleva lo que podríamos conocer como ropa genérica de combate de artes marciales por eso mismo no tengo ni puta idea de nada de verdad sólo conozco cosas otakas wow 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 tienes toda la razón realmente bien además de eso tiene un colgante que es muy similar a uno que llevaba en su momento hay dan un viejo compañero de batallas de alguno viejo viejo pero de momento no lo sabemos porque sólo lo sabríamos serena y yo y así ya estamos viendo pues sí estáis 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 conmocionados ante esta revelación aunque también hay cosas de ahí en este momento porque estáis conmocionados ante esta revelación lo he dicho como si estuvieras escribiendo las vigas de la taberna estamos conmocionados la conmoción la conmoción esto es un esto es un collar que es igual que un pavo al que conocimos durante media hora hace tía 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 un respeto joder sacó la droga porra ya está arreglado lo del wicket de dian de billón gracias a la gente que me ha avisado bien con esto os acercáis y veis como va en primera línea serena kamala y royce que vais avanzando y voy a necesitar que royce y kamala me hagan una tirada de salvación de constitución cuando miráis a esta criatura por cierto a todo esto royce aclárame que efectos llevas encima como persona a la que han chetado miro un momentito espera 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 que tengo esto vale mi cuaderno está por aquí tienes más uno a las tiradas de salvación tengo más uno a la clase de armadura y todo soy resistente a toda clase de daño pero lo que no me haces a mí se lo hace es alana y hola antonio hola antonio hola antonio estamos a punto también lo han empezado vale Vale. Y ya está. Bueno, sí, y tengo también protección del bien y el mal por parte de Val. Vale, perfecto. Protección del bien y el Val. Qué estúpido, me encantado. Bien, eh... Hace una tirada de salvación de Constitución, Kamala y Royce, ahí está esta presencia. He tirado un 22. 22, no hay problema. Notas como al mirarte esta criatura, notas durante un segundo una sensación extraña, como de temor, de miedo, de parálisis, y empiezas a intentar moverte, evitas este efecto, pero notas durante un segundo esta sensación como si se clavase en ti. Y notas toda esta presencia, pero tú más que nadie, Kamala, notas la capacidad y la presencia de esta criatura, que parece hacerse más grande conforme la miráis. 19, por ahí. Royce, tú también, no hay problema. Notas la misma sensación, pero te mueves adelante y notas, los tres que lo habéis recibido habéis notado algo extraño cuando os ha mirado. Lo digo para que lo sepáis en adelante. Y ahora sí, mientras este tipo hace así, se cruje los nudillos, oís como va un pequeño paso hacia adelante y todo el suelo tiembla levemente. Y grita. Un combate en condiciones, al fin. Elbor, la montaña. Sí, ahí estoy. Y hoy. ¡Los haremos! ¿Tirar iniciativa? Ok. Voy a tirar iniciativa en Roll20, pero me voy a quedar con la del lado, ¿vale? Vale. Yo he tirado la de Roll20 sin pensar, así que me quedo con... Me jode más a mí que a ti. No te preocupes, si no hay problemas. Aquí estamos todos. Mierda, para una vez que la tiro bien, me voy a quedar con la del lado, de verdad. Para una vez que la tiro bien, me voy a quedar con la del lado. Seré imbécil. ¡Tres! La historia de mi vida, te lo juro. La historia de mi vida, macho. Perfecto. Bien. Habéis tirado ya todos, ¿no? Ya sí. Pues en ese caso... Fuck. Estupendo. Turno de bales. ¡Perdón! ¡Cuatro! Tengo más. Una destreza por la tortilla. Es un acontecimiento, joder. Llevo dos años tirando iniciativa más fero. Me siento bien. No, eso lo voy a quitarle, juego. Puta vida. ¿Sí? Val, ¿qué haces? Tú verás. Tú verás. Qué pasa por el archivo, ¿eh? Tú verás lo que haces. Tú verás. Tú verás. Ya verás a tú. ¿Veis? Están otras figuras de monja. Se están moviendo entre los árboles. Ord Sebleck. Val se lleva los dedos a los ojos. Vuelven de un negro color tinta. Tras caen un par de... Ahí va. ¿Qué hace Evite, por favor? ¿Qué hace Evite, por favor? Eso es evite. Vale. Vale. Pierdo la concentración del... ...Protection from... ...Gübal and Guderoy. Oh, no. Desaparece. Y se lo voy a lanzar, en principio... ...a este señor de aquí. De acuerdo. Tiene que hacer una tirada salvación de sabiduría. ¿No? Eh, sí. DC 18. Nice. No sé dónde tengo los atontes ya. Ha sacado un 5. Wow. Vale, pues... ¡Qué le jodan! El efecto va a ser... ...el que... ...está encima del árbol. Ese está encima del árbol. Vale. Pues el de... ...eh... ...pánico. El objetivo está... ...tiene miedo de mí. De acuerdo. Y en sus turnos tiene que utilizar el... ...la acción de dash. Para pirarse. Uh-huh. De acuerdo. Voy a apuntar por aquí que este tiene... ...miedito. Y... ...algo más que querés hacer, Val? Sí. Voy a utilizar mi movimiento... ...para ponerme a melee de fragua. Y voy a utilizar mi acción adicional... ...para inspirar... ...a... ...a Serena. Orde Valente. Uh-huh. Serena... That's it. Tiene... ...inspiración... ...Fragua! ¡Fragua! ¡Fragua! Me voy... ...a mover... ...ya... 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 ...comandando en una posición concreta... ...para algo específico, Fragua. Sí. Lo hago. Lo hago. Uh-huh. Lo hago. Algo estoy matando. ¿Puedo ponerme en la posición de Alana? ¿Puedes ahí? Uh... ...no puedes acabar tu turno... ...en una posición de una criatura... ...que te ocupa en una casilla... ...pero... ...técnicamente puedes... ...quedarte en una casilla, juraría. Durante el turno. No, sí. Entrar... ...entrar es terreno complicado, pero sí. Ahí está. Que no me da la vida. Lo dijo vida. Aquí. Dale. Vale. Pues... ...venga, vamos a hacerlo. Kamala, ¿prefieres ir rápido o ir fuerte? Esa pregunta se la volverá a hacer. Ok. No. 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 Le doy un golpecito en el hombro. A por ellos. Tigre. Exacto. Eh... Lando... ...enlarge. Ajá. Vamos. Eh... ¿Qué? Voy a decir que dada la situación con enlarge... ...dada la colocación... ...voy a decir... ...que literalmente empujas a Royce y a Serena... ...o a Royce o a Serena, cinco pies. Ay, guau. A mí también. Empújame a mí. ¿Qué te empujas? Empújame. Que decida Kamala. ¿A quién echa hacia un lado mientras crece? Venga, a Royce. Vale, Royce. Pero, papa. Lo siento. Necesita espacio para crecer. Como un niño. Necesita espacio para crecer. Es verdad. ¿Querés...? ¿Y estás con concentración en tema? ¿Peleemos juntos? Ah... Sí. Te veo... Obvio. Obvio. ¡OBIO! 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 Action Surge. De acuerdo. Transformación de Tenser. Transformación de Tenser. ¿Es eso una cosa? Sí, no, es así. Lo que estoy mirando es... Es concentración, ¿no? Sí, es concentración Enlarge, no, ¿no? Enlarge, no es... Sí, 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 perdón Pues nada ¿Qué decides hacer entonces? Espera, Fraguas así, recapacito un momento sobre su plan Ahora te veo allí Vale ¿Dónde está Fraguo ahora? Ya está al lado todavía, no se ha movido para él Llego a los cuatro de la izquierda Detrás de ti ¿De acuerdo? Tira ataque para cada uno de ellos, por favor El de arriba a la izquierda Arriba del todo a la izquierda Sí, tirame primero la... A ver también la tirada del ataque, porfa Para que por lo menos puedan intentar No sé dónde le he dado No sé dónde le he dado En... Si no, siempre puedes tirar con cualquier cosa que implique hacer la tirada del este, pero... No sé dónde le estoy, estoy dándole al azar Estoy dándole al azar A ver, intenta no darle al azar Estoy tocando cosas Estoy tocando botones Debería estar aquí, le das al nombre del ataque Ya no, pero no En este caso concreto... Bueno, espérate Lo voy a... No porque... Si le das... Si le das dónde está la lista de armas y eso, no te sale Apuntado Ya está hecho Ahora debería... Debería funcionar Gracias Arriba del... Ya debería, ya debería... Le estoy dando, lo juro Mira, mira ahora que no te estoy saltando pop-ups de nivel Pero si le das ahora mismo donde pone abajo del todo Estir de un strike Debería salirte con una tirada del ataque Vale, 25 le da Le haces... Tira 36 de daño, ¿no? Vale Ahora sí Vale, 35 Sí, ok Este mucho está... Muy, muy débil Abajo a la izquierda Abajo a la izquierda Sí que le das también El del corazón partido 18 ¿A mí le das? 18 Ajá Y el último... Abajo a la derecha 22 También Vale 5 Y me teleco... Y me teleco... Y me teleco... ¿A dónde el corazón partido? Vale, estás literalmente a los pies del árbol y él encima del árbol Vale, vale, sí, al último De acuerdo, le toca a estos monjes Pero antes de que sea su turno Veis que el monje hace así, golpea el puño Pfff, pega un pisotón en el suelo y veis como el suelo empieza a temblar Y va a... La música de anime ahí a tope Sí, sí, cien por cien Veis que básicamente a toda esta área... No, vale, voy a ponerlo con él y luego... Es que es anime y ligeramente racista Y ligeramente racista, pero no porque es tradicional japonesa Subo un poco la música que me dicen por aquí ¿Te has bajado recientemente el volumen general de la música, Mario? Como director No puedo bajar el vuestro Vale, vale No sé por qué se me está... Ahora, se había quedado rolvente un poco de aquella manera Vale ¿Veis? Toda esta zona Como el suelo empiezan a salir piedras puntiagudas Mientras una oleada avanza en vuestra dirección Toda la que está amarilla ahora mismo Que no se ve porque no la veis No se ve La capa, la capa La capa Ahora ¡Wiii! Nice ¿Y qué has dicho? ¿Ves? Son un montón... Empiezan a salir un montón de piedras puntiagudas Como colmillos Y... Todo eso es terreno difícil Y no solo eso, sino que... Bueno, nada más Solo eso ¿Veis toda esa zona que salen pinchos por todo? Y este es terreno difícil ahora mismo Sí... Sí... Ok, nice Ok Esto es fuera de su turno y todo, claro Sí, es una lección legendaria Sí, es una lección legendaria Este monje se va a acercar aquí Y este también corriendo Y van a atacar los dos a... A Royce Van a hacer cuatro ataques ¿Entre los dos o cada uno? Cada uno ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bien! El primero veis como saca dos shurikens Y los lanza a toda velocidad hacia Royce Mientras avanza corriendo El primero es un 16 Nope El segundo un 13 Nope El segundo es un 8 El otro, viendo la situación El poder del amor me has protegido Realmente, literalmente Mi clase no dura sin Lo otro es 21 El otro va a seguir también hacia ti ahora mismo Porque, viviendo la situación Va a atacarte Cuatro veces Saltando encima Salta por encima a su compañero Y empieza a golpearte desde el aire Ok Uno Dos Tres Cuatro ataques ¿Veis como los ataques empiezan a rebotar Mientras Royce los va deteniendo todos Y este monje empieza a golpear con las piernas en el aire Y cae al suelo después Este otro sale huyendo No me ha dado ninguno ¿No? ¿No? Este, ves como este monje hace así Empieza a salir corriendo A toda velocidad Los dos que quedan Este, ¿veis que hace así? Y desaparece entre las sombras Y este otro Va a desaparecer también entre las sombras Y ese es el turno de los monjes Al final del turno de los monjes ¿Veis que este Golai hace así? Y levanta Lo que parece ser un montón de piedras Que empiezan a ponerse por toda la cara Formando una Una especie de armadura ¿Es un Earthbender? Es un Earthbender Es Toph Si Toph fuera un señor enorme Facebook Gracias, gracias Toñi Gracias De nada, de nada Kamala, te toca Me encanta, por favor Voy a ir saltando con los colmillos estos que han salido Hasta llegar hasta él De acuerdo Haces eso De repente ves como mientras caminas Como los del suelo empiezan a salir más Trozos de piedra Puntiagudos Por cada uno de ellos Recibes Por cada cinco pies De avanzado Que has avanzado Sin tirar nada Sin tirar nada Habría avanzado Cinco, diez, quince, veinte Veinte pies Es decir, cuatro casillas Recibes Ocho por cuatro Treinta y dos puntos de daño Venga, ya ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sí? Solo por avanzar por encima de eso Solo por avanzar Ok, vale Ha sido un error Y no volverá a pasar ¿Ves como tienes un montón de pinchos clavados entre las piernas Y te duelen mientras has avanzado hasta esta criatura? ¿Entendrás? ¿Dónde, Mario? Eso también lo dirá Frank Es igual Y además de eso Tú has empezado Y además de eso Miento Antes de correr Necesitas tirar salvación de Constitución O puedes O puedes Antes de hacer esto O puedes volver a O puedes apartar la mirada si quieres Lo que pasa es que Si aparto la mirada Los ataques serán No sabes lo que pasa Si apartas la mirada si quieres Te está mirando Y notas esa sensación otra vez en tu cuerpo Que parece que va a paralizarte ¿Qué quieres hacer? I remember this Vale, voy a Voy a Voy a intentar no mirar Mientras voy avanzando De acuerdo En cuanto apartas un momento la mirada Primero ves dos cosas Primero ves entre el suelo No te habías fijado antes Porque no te había dado por mirar al suelo ¿Ves lo que parecen ser Parte de una estatua Rota en trozos? Pero está demasiado bien hecha Para ser una estatua Y conforme avanzas No miras Te concentras Recibes estos golpes Te acercas hasta donde estaba esta criatura Y cuando levantas la mirada No está No la ves El resto lo estáis viendo Vale Pero ella está así Y ves como cabrón se detiene delante De donde está Y no ve absolutamente nada Que no ve al Golayaz Sí No veo al... No ves al Golayaz Voy a... Voy a buscarle Voy a mirar Voy a usar mi acción para buscarle Hace una tirada de percepción 17 Sí No No Puedes intentar golpear Puedes intentar golpear al aire Pero desde luego No le ves Estás en una situación extremadamente Difícil ahora mismo No tienes ni idea Donde está tu objetivo Vale Pero he usado mi acción Para... Sí Es cierto Y aún así no ves Es como... No tienes... Estás extremadamente confuso ahora mismo Estás como... ¿Qué está pasando aquí? Vale Pues voy a gastar Un punto de aquí Para ponerme en defensa Paciente Y... Colgas en posición de guardia Mientras no sabes de donde Pueden venir los golpes Alana? Vale Lo primero que voy a hacer Es... Beacon of Hope Yay Vale Para todos Eso os da... 10 es 10 10 es 10 Sí Todas las curaciones Curan el máximo De todo el mundo De acuerdo También tenéis Ventaja en las tiradas de salvación De... Perdona De sabiduría De sabiduría Vale De sabiduría Y... Creo que ya estaba Perdona Lo he perdido Lo he perdido Y... 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 De salvación de muerte También hay ventaja Vale Perfecto Vale Concentras Lanzas este chifo Empieza a emanar Esta luz sagrada de ti Vale Y... ¿Dónde estamos? ¿Dónde están esta gente? Esto es por aquí ¿No está? Blam blam Necesito una acción No Una bonus Vale Mira Royce ¿Estás bien? ¿Necesitas algo más? Vale No lo ves Porque en ese momento llevo el escudo Y entonces Vale Me pongo al lado de Val Y le voy a dar Más tres A la... Me voy a poner delante Con el escudo Con él Y le voy a dar Más tres a la C Hasta el final de mi siguiente Hasta el principio de mi siguiente turno De acuerdo Perfecto No estemos uno al lado del otro Y eso es todo De acuerdo Serena Es tu turno Y estás A una distancia en la cual Puedes elegir Puedes De entrada Apartar la mirada O seguir mirando a esta criatura ¿Pero eso por qué es? Pensaba que era algo Que le había hecho a Kamala ¿No? Estaba mirando cosas Si no mentes Es... Simplemente nada más Empezar a fijarte en él Notas estos ojos Que se clavan en ti Y tienes... Y notas esta sensación Como notaste antes Que empezabas a paralizarte Y tienes que decidir Si quieres desviar la mirada O... Intentar sobreponerte a este esfuerzo Déjame leer una cosa Por si acaso tengo que estar Mi problema Tomad con calma este combate Es complicado Más de lo que quizá Pudierais haber esperado En un principio Pero... No sé Mmm... ¿Puedo saber Si... Haciendo un dispel magic En el área Que son ahora Puncia agudas Y te pinchan Y esas cosas Eh... ¿Desaparecerían? O... Eso ya es parte de la tierra Y da igual Lo que ya está formado No se va a ir Y probablemente Intuyes que esto No es Magia Ni un hechizo Sino una forma De proyectar el kit Igual que has visto Acá mal Proyectarla de diversas formas Aún así Ahora mismo lo que tienes que decidir es Vas a hacer Vas a intentar Era por si Era por si tenía que estar mirándole Para hacer Eso Pero si No es una cosa mágica Entonces no lo voy a lanzar Entonces lo que voy a hacer En su lugar Es En lugar de mirarlo a él Quiero mirar hacia los Tiflinson o demonios Lo que sean Parecen Parecen criaturas demoníacas Dicho esto Entonces eliges Desviar la mirada ¿No? Si De mirar hacia eso Tu cuando la desvías Notas esa sensación extraña Como Ha desaparecido de mi vista Pero no estás mirando hacia él Si estás girando en dirección Hacia el resto Fine Y No me gusta Para moverme Me hago daño ¿Verdad? Hola Depende de como vayas a Moverte Pues Estoy en la zona amarilla Da igual Hacia donde me mueva Te estoy preguntando Por si vas a Si utilizabas otra Forma de moverte Que no fuera a caminar Por el suelo Caminando Pues En ese caso Si Me quita movimiento ¿Esto es terreno difícil? Es terreno difícil Entonces Esta casilla De aquí Cuenta como dos Si Me voy a poner Me voy a poner Aquí Voy a dejar así puesto Y de momento Lo que voy a hacer es ¿Dónde está? Es que como lo tengo presente No me aseguro De que sea así ¿Cuál era ¿Cuál era Una floritura? Si vas a hacer una floritura Primero es un ataque Ah Tira primero un ataque Y luego Vale No hay problema Digo al pasar ¿Sufre daño yo también? No Tú no Pero Serena va a recibir El sumo No lo quiere decir Serena Les ataco Y ahora te digo La floritura Vale ¿Vas a hacer el primer ataque? Es que Estoy intentando leer En diagonal Para ver Cuál era la que Te dejaba hacer un ataque A otra criatura Que tuvieras en rango Es la ching Ah claro Es que Esta Esta no tiene el texto Porque Lo tengo que Sacar Pero las otras Lo tienen fuera Porque Por 20 En fin Pues ataco a Y Diego El que tengo enfrente Hola ¿Vas a tirar ataque? Estoy Una Sí Sí que le da Tira el daño de esa Ahí ¿Y vas a tirar también el El slashing con esa? Son Son tres ataques Vale Pero estoy preguntando Con cuál quieres usar el slashing ¿Vas a usar el slashing en este ataque? ¿O prefieres seguir tirando? ¿Eran solamente en uno? ¿En el que se le hacía el daño? Pensaba que eran todas No Es un Flurish por Por turno Sí Pero son tres ataques Sí Pero tienes que elegir En qué ataque usas el Flurish Es el ataque en el que aciertes Pues en ese mismo De acuerdo Pues haz una tirada de Atira Tira una Tira una De tus Inspiraciones Várdicas O el de seis Lo que tú prefieras Hoy es el día Hoy es el día perfecto Para estar torpe Tranquila Tranquila Como siempre Puedes elegir Puedes elegir entre Tirar Un de Un de diez O tirar Y gastar una inspiración várdica O tirar un de seis Ya lo sé No es eso lo que quería mirar Les informo de que De momento La app De jugador De billón Es un mojón Cero No sorprestas en ese aspecto Porque lo que viera Era como ¿Por qué no se ha visto Tiene el de seis Ok Tres ¿Veis como Serena Mira la situación Decide moverse Se acerca hasta donde está Royce Con un movimiento De una de sus dos Espadas gemelas Corta la cabeza De los dos De los dos De los dos Mujeres Y cae Y mientras cae Deslizándose por la nieve En plan Frozone O sea Va Si Quiero decir Si ella podría ir Haciendo agua Y hace mucho frío Igual se congela Al momento Y Literalmente Es Frozone Solo con un ataque Sí Estaban los dos Bastante tocado Sí Y el daño restante Y los otros Tres que ha recibido El otro Estaban muy tocados Después del Hechizo de Fragua Pues vale Se te ve entusiasmada Hechizo de Fragua Ha sido muy decepcionante Pues vale He matado a dos señores Es súper decepcionante Qué anticlimático He matado a dos señores Es que a mí me gusta hacer mis ataques Es que a mí me gusta hacer mis ataques Se puede seguir moviéndote Te queda moviéndote Te queda moviéndote Pues apuñalar el cadáver Sí Recuerda que has ganado 10 pies Te has movido 1, 2, 3, 4, 5 O sea Te quedan ¿Cuántas casas? No Espera ¿10? Puedo mover 40 Vale Pero como te has atacado Te puedes mover 50 Ganas 10 pies de movimiento O sea Vale Y te has movido Literalmente Aunque me mueva Te quedan 25 pies de movimiento 5 casillas Llego al mierda ese No Porque entonces me va a dar bastante igual ¿Sabes? Lo que tú prefieras Te queda Te queda todavía Un ataque Y la bonus acción Lo que voy a hacer es Quitarme de ahí ¿Cuánto movimiento me quedaba? 5 casillas 25 pies A ver ¿A dónde llego? Me voy a mover ahí ¿De acuerdo? Tú ocupas de 2 Sales corriendo Y te colocas en posición Mientras lo isa Y ve como Te puede bloquear a 2 Serena ha acabado Serena y Faraguan ha acabado con ellos en un segundo Nice Bonus Como bonus te queda La Inspiración O No tengo No tengo realmente muchas cosas que Se hagan con bonus acción Así que creo que ya está ¿De acuerdo? Como tú prefieras El turno de Zellbor Se levanta Se va a mover Nunca voy a quitarla Voy a quitar de forma temporal Esto Mientras Tenéis ahí un cuadro Tenéis en negro toda la zona Que está Un recuadro negro Toda la zona que está afectada Por este terreno difícil Y da un paso Pero deja la niebla amarilla Hombre 3 4 Empieza a caminar Se gira Va a hacer el primer ataque En ventaja En verdad En ataque normal Porque Kamala está en Esto va a hacer El primer ataque Coge el puño Va contra Kamala Un 26 Te hace 8 de daño contundente Y 3 de daño De fuerza Vale Notas un impacto En el lado Y desde donde está Un segundo Que mire No Va a moverse Un poco más Notas los pasos Detrás de ti Notas Sabes Que se ha movido Alrededor de título Notas Kamala Es como No sabes por qué No lo has visto Pero está ahí Y desde donde está Veis que Mueve Levantas las manos Y veis Un montón de piedras Que aparecen Alrededor de Royce Royce Te hace una tirada Primero te hace una tirada De ataque 27 Sí 27 Kind of Hits me Te hace 16 daño contundente Reducido a la mitad 8 Y 8 para Alana Yo lo apunto Necesito que Royce Haga No No necesito que haga nada Vale Mejor Royce Estás grappled Estoy grappled Sí Así por la cara Por la cara Ok Ok Y tus brazos No te mueven Vale Y Va a girarse Y va a pegar Una patada En dirección A A Kamala ¿Alguien más ha quedado Sin música? Sí Vale No soy sorprendente Solo por saber Que no soy sorprendente Es un 23 Es un 23 contra Kamala Este ¿Qué da? Perdón Este es de ventaja Porque ya sabes que está Este es de ventaja Este ya es de ventaja ¿Vale? 21 Me estoy ideando Te hace 16 de daño contundente Ok Y se gira en vuestra dirección Y se os queda mirando a todos Mientras sonríe Royce Es tu turno Lo primero que tienes que hacer Es elegir No voy a Se va a apartar la mirada Vale Hace una tirada Saludación de constitución 26 No hay problema Notas esta parálisis Y te resistes a ella Aunque estás Atrapado ahora mismo Estás grappled Vale Eh Oh no Perdón Se me ha acabado Y recibes Si se ha ido Dian de Billion Oh oh Y recibes 15 De daño Contundente Cuando notas como estas piedras Se empiezan a aprisionar 15 en total O ya has reducido No perdón 15 reducido a la mitad 7 Y 7 para Alana Vale Como Dian de Billion Ha cascado Voy a hacerlo todo en memoria ¿Vale? Y me apunto Todo el daño Y todo eso Vale Volverá supongo Ahora Vale Se acaba de caer Se acaba de caer Literalmente estoy clicando Y me va Vale Te digo que no tengo ni idea Ah no Si que se ha muerto ahora Acaba de Acaba de Estallar Vale Estoy grappledo Pero no activamente Por una criatura No Esta es grappled Simplemente Por Vale Vale Con mi acción bonus Voy a hacer Misty Step Y salir Sin ningún problema Vale Y voy a aparecer Aquí De acuerdo Apareceis Grande Sacritura Dice Uno valiente Me voy a acercar a él Mientras beso Mis medallones Y le voy a hacer Green Flame Blade Sí Green Flame Blade 32 ¿Cómo? 32 le da Vale ¿Cómo? Sí, sí Pero Roy Tienes unas sensaciones Tira el daño Pero tienes una sensación extraña Golpeas Vale Y cuando golpeas Tira el daño Sin ningún problema A ver Son 15 cortante 8 de fuego Y ya está Le haces un punto de daño Ves como en esa zona Donde golpeas La piedra se empieza a quebrar Como absorbiendo Un impacto entero Y ves como en esa zona Del cuerpo Se empieza Se rompe Le has provocado Un impacto Y ves como debajo De esa roca Que se acaba de romper Debajo está Lo que parece ser La piel Palpitando Vale Pero lo que me está diciendo Es que Le he hecho un punto de daño En total O que Todo mi ataque Se ha reducido A un punto de daño Todo tu ataque Ha hecho un punto de daño Total Se ha reducido A uno de daño Vale Pero no tengo forma De saber si Porque el hechizo O sea lo que se ha hecho Hace que todos los ataques Le hagan un punto de daño O porque justo le he hecho Lo que defiende Más uno No Vale Tienes la sensación De que es Porque el impacto Ha sido completamente Absorbido Por esta coraza De piedra Que tiene alrededor Ok Vale Vamos a hacerle Otra vez lo mismo Un momentito Que tengo que mirar Una cosa Vale Perdón Tardo un segundo Lo juro No hay ningún problema No hay ningún problema Este combate es raro Difícil Perdón No hay ningún problema Uno y dos Vale El segundo Green Flame Blade Con los brazaletes Es un 27 También le das Vuelves a golpearle Te voy a ahorrar Que da igual el daño Vuelves a golpearle De otra parte La detiene Y te rompe Tu trozo de armadura Vale Voy a hacer Action Search Me voy a apuntar Porque Claro Y me voy a girar Hacia él Voy a agarrar El símbolo De Bahamut Tú y yo solos Y le voy a lanzar Compelled Duel De acuerdo ¿Qué tiene que hacer? ¿No tirar de salvación de? Tiene una tirada de salvación De Papapapapapam Tirada de salvación De Sabiduría En desventaja Por mi movida De Eldritch Strike Es cierto Ha sacado Un 13 Así que va a usar Una resistencia legendaria Vale Gracias Aún no Luego Luego Vario Una pregunta Que tiene que ver Con esto Cuando le lancé El Blindness La otra vez ¿También le puso Una resistencia legendaria O se la sacudió Normal? ¿Se la sacudió normal? Vale Ok Draco Te estoy viendo la cara Y ya está Es mi turno ¿Se la sacudió normal? Se la sacudió 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 Al final Esta criatura Va A usar una acción legendaria Para golpearte una vez ¿18? No Notas un golpe enorme Con la pierna Notas un temblor enorme Mientras ves Como esta criatura Es como Cuando se mueve Tiembla el suelo Cuando os mira Parece que vaya A blastaros Es gigantesco Y está Muy contento Ahora mismo Sentinels Mario Yo uso sentinels Uso mi reacción Uso sentinels Perfecto Hace un ataque En desventaja Porque cuando te giras No ves donde está todavía Hijo de Tienes una idea Bastante generada Ahora mismo Porque estás viendo A Royce combatir Con algo a tu lado Entonces No tienes problema Para intentar atacarle Pero Es en desventaja Porque no le ves Sigo sin verle Hijo de puta Vale Ok Así pasa un golpe Justo al lado Y ves como Mueve la cabeza Y lo esquiva Tú no lo ves Pero Royce lo ve Como esquiva el movimiento Val Val va Primero de todo Ah Dame un segundo Espérate Estás Haz una tirada De salvación de constitución O Evita mirar A esta criatura Mientras no estás Una sensación de Parálisis Que empieza a recorrer Tu cuerpo No voy a mirarle De acuerdo Apartas la mirada ¿Dónde está? Voy a moverme Como empiezo a intuir cosas Voy a hacer una cosa Mientras tanto Aquí Que es Voy a hacer esto Para ampliar El tamaño total Del mapa Es un poco pequeño Vais a necesitarlo Más grande Estoy viendo yo Así que voy a hacer Una cosita ¿Qué? ¿Qué? Por si acaso Por si acaso Necesitáis moveros más Os estoy dando Rango De movimiento Extra En el mapa Para que no os quedéis Atascados Si creéis Que estéis atascados O lo que sea En realidad Quizás Si fuese De arriba En lugar De Esa zona De ahí abajo Voy a mover el mapa Tadme un segundo Vale Que no creo que Yo coja por ahí ¿No? Pero es como Esa parte Parece más Restrictiva Vale Si le miro ahora Sigo teniendo Esta sensación Desde aquí Ahora mismo No lo ves No lo sabes No tienes la sensación Es como No sabes dónde está Pero Dejas de notar Como esta sensación De presencia De De fortaleza Y de Quedarte paralizado De temor Dejas de notar Vale Voy a Reservar mi acción Para Si aparecen Los Demonios El que más cerca Aparezca de mí Le tiro el El Eyebite ¿Vale? De acuerdo Y con mi acción Bonus Creo que ahora mismo Muy loco Estoy inmundo No voy a No voy a gastar No voy a hacer nada más De acuerdo Pues es el turno De Fragua Tengo Alguna idea De si el efecto Solar El efecto ¿El efecto de qué? Perdona Se te ha cortado Ahí no El suelo El efecto del suelo O sea O no estoy siguiendo No sé ¿Qué pasa con los pinchos? Suelo Pinchos siguen ahí Suelo malo Parece una zona entera Donde Cuando has visto Tanto a Serena Como a Kamala Cada vez que han caminado Por el suelo Un montón de pinchos Han reaccionado De forma automática Saliendo del suelo Pero esto es de piedra Literalmente Que salen ¿Te sirve de algo? Antes le pregunté Lo del Dispel Magic Y dijo que De magia nada ¿Pero te lo preguntaste Para sus movidas Para las cosas del Goliath O por lo del suelo? Por lo del suelo Me preguntó específicamente Si podía lanzar Dispel Magic en el suelo Y yo le dije que no tenía Para el suelo Era mágico Y no lo es Así que No tienes claro No parece Parece una variación Del uso del kit ¿Cosa esa que se ha hecho De la carne a la piedra? ¿Algún efecto arcano? ¿Algo lo veo? Lo sé Tú lo estás viendo Dirías Que es algún tipo de defensa Pero ves también Que cuando le ha roto Esos trozos de piedra No se están regenerando No se están volviendo Parece un efecto que no es Que por lo menos No está haciendo esfuerzos activos En recuperar Y aparte Y aparte de eso Dirías que son Variantes Del uso del kit En formas Que no has visto nunca Y que más De un poco has visto nunca Un uso así Bien Con lo que me gusta Miren los runners Tío Salvo un tof ¿Qué quieres hacer el trago? Una cosa Perdona Como yo he recibido Año voy a tirar La concentración ¿Vale? Vale Se me ha ido completamente La cabeza Dos veces ¿Verdad? Ajá Vale Seguid 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 Un árbol Vale ¿Jotas? Con esa capacidad Puedes saltar directamente Sin problema Te subes al árbol Vale Sin problema Concentración Concentración también Empiezas a ver un fallo En el plan De la cantidad De hechizos De concentración Pues Proyectil mágico ¿De acuerdo? Nivel 4 Nivel 4 ¿Cuántos proyectiles son eso? Pues 3 4 5 5 6 6 Vale 3 4 5 Nivel 3 He dicho nivel 4 ¿No? Si Pues si 6 De acuerdo Veis como Varios impactos Sobre el cuerpo De esta criatura Empiezan a caer Y caen todos al suelo Trozos de piedra Por todos lados Y veis como ahora está Prácticamente su armadura Rota Completamente Y levanta los puños Vale Este arbolillo Pequeño Está aquí Puedes saltar encima ¿No? Puedes intentarlo El que estás ahora Subido son unos 3 metros De árbol realmente Es un árbol bastante Alto Para lo que es El segundo me diría Como un metro Es un árbol Que está todavía naciendo Naciendo Creciendo Pero muy despacio Están haciendo Pero muy lentamente Es un parto muy largo De la madre tierra ¿Cómo de decir? Can relate Que mal Alana no te da el bonding Con la madre tierra Una vez más Será más difícil Quedarse aquí encima No tienes ni idea De si el pequeño Va a aguantar o no Tu peso Porque no pesas poco Y llevas 3 lingotes De metal adamantino En la espalda También Y esas cosas Esas novedades Si puedes Tomarte 10 minutos En eso Te queda la bonus Una cosa Cuando termine Voy a hacer una cosa Genial Te hace un pico Minecraft Ahora en Hostia Un pico Un pico Para la armadura De este lado Oye Tírenme un pico Frago Salto Salto al pequeño Vale El pequeño Saltas Y se nota como Las ramas del árbol Te caes al suelo Porque no mide a pena No hay problema Y caes en el suelo Del tronco Quedar con los pies encima Sí Quedas bien O sea Estás como No tocar suelo Guaya No tocar suelo No se ha activado No te has desplazado Últimamente Por tanto No ha No ha detestado nada Pero estás ahí En el suelo Tirado como Fuck Lo tenía planeado Kamala Ok Bueno Lo primero Me voy a curar Con Holness of Babi Me curo 42 De acuerdo De golpe El máximo Recuerda que es el máximo Siempre Pero Este es el máximo Si no Es Mi nivel de monje Porce Vale Es independiente Vale 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 Que guay Vale Voy a usar Mi 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 Para Hacer otra vez Defensa Paciente De acuerdo Y Y voy a Y voy a decirle Es Es muy poco honorable Esto de esconderse Da la cara Dicho esto Es tu turno Antes de todo esto Haz una Tira a salvación de constitución O aparta la cara Me duele La cara Voy a mirar Haz una tirada a salvación de constitución Vale Go go Let's go Go ¿Eso es un fallo? Eso es un fallo Vale Voy a gastar un punto de aquí Para tirar otra vez De acuerdo Ok Pueda hacer Pueda hacer Ok Es una cosa tuya Monkeys 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 I can do that thing Si Ahora Oh fuck Oh shit Da igual Con el que quiera Pero da igual Igual Vale No no da igual Era importante Pues Con el más alto Te puedes quedar el más alto ¿No? De acuerdo Vale En ese caso Notas como Un segundo Voy a revisar Notas como tu cuerpo Empieza a moverse más lento Notas y ves como Te vas a mover Y ves como Por tu cuerpo Están empezando a salir Trozos que se están convirtiendo en piedra Y estás restrained Puedes hacer Puedes seguir haciendo Hold on body Hold on body Demás pero No puedes moverte Notas que tus pies Están pegados al suelo Ahora mismo Vale Pues Voy a Entonces Espérate Vale Te le portas Te quedas delante De este Que ahora si te mira Y dice Oh Otra de los De aquí Está haciendo un pun Ha hecho un pun De los de aquí No 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 es tan gracioso Lástima Sí Y como Los de aquí Voy a intentar echarte Cabrón Language Y al final de tu turno Te va a pegar una hostia Vale Me viene un momento Restrain Por si acaso Conditions ¿Cuándo se ha movido Kamala? Se ha teleportado ahí Ah Sí No ha recibido daño Siempre se ha teletransportado ¿Cuándo se ha movido Kamala? Es la frase más cleric ¿Cuándo se ha movido Kamala? ¿Cuándo se ha movido este? Qué guión Vale Vas a recibir unos ataques En ventaja Fuck Porque estás restrained Vas a recibir un ataque en ventaja Porque estás restrained Fuck Vale Sigo restrained Pese al Mr. Step Tienes los pies petrificados Y estás subiendo la piedra Vale Ah, vale Qué líder Bien Dime Como he lanzado un conjuro Sí Que me pedía tener un arma afuera Ajá Voy a dar por hecho que no tengo el escudo sacado De acuerdo Fuck Sí Y es un 23 a darte Kamala Me da La música ¿La música? ¿Por qué separa la música? No lo sé Porque roll 20 suma Le voy a hacer cutting words al daño Vale, al daño Tira cutting words Menos dos Menos dos al daño Es un total de 29 de daño contundente En la cara de Kamala Un impacto y te deja durante un segundo sin sentido Mientras ves como este puño cubierto de piedra Se gira hacia Royce Ella primero, luego tú Cobarde Alana Haz la tirada de salvación de constitución O aparta la mirada de De esta criatura que gira en tu dirección Mírate, mira durante un instante Y notas esta sensación de parálisis Qué cabrón Nos mira a todos en orden de iniciativa Sí, sí, sí Es casi como si pusiera al comienzo del turno Sí, sí, sí Lo sé No le voy a mirar De acuerdo Apartas la mirada ahí Ya no está Apartas la mirada de un instante Ya no está Están todos luchando contra algo que no está ahí Espera, espera Es que tengo un pequeño problema Y es que como ha petado roll 20 Es una putada Es una putada gorda Los hechizos Los hechizos Estaban en roll 20 Pero bueno Me acordaba de casi Estamos diciendo Dian de billón, ¿no? O sea, ha petado roll 20 Perdona, sí Perdona, no Dian de billón Vale, entonces Vale Los otros señores no han aparecido No, todavía no Vale Entonces Vamos a hablar de Vamos a hablar de semántica Ajá Vale Empecemos a hablar de semántica Let's do that Por favor, me encanta Destructive wave Dice Cada criatura que yo elija A 30 pies de mí No me dice que pueda ver ¿Eso le afectaría al señor? Una condición de ver un hechizo Cuando uno pone ver Es que puedes designar a cualquiera O sea, yo podría estar Parando el hechizo Dice que el pavo está por ahí Ese ¿Vale? Te sientes en el alma En plan En el alma Lo entendería más como Eliges a qué no le quieres dar Y el resto de cosas que estén en ese área Exacto Pues voy a elegir que a todos mis amigos No les doy Y a todo lo que esté Todo lo que no sean mis amigos Que esté a 30 pies de mí Le doy De acuerdo Destructive wave Tirada de salvación de constitución De acuerdo ¿Ves que Ves esta onda salir De lana en toda dirección ¿Lo hago con el escudo en el suelo? Yo también sé hacerlo ¿Veis la nieve saliendo despedida Mientras esta onda avanza? Y el tipo levanta los brazos Se protege Y ves saltar Lo que queda de la armadura Estuviendo todos puntos de daño Pero escucho una cosa ¿Ha pasado la tirada de salvación o no? No Vale, pues queda pron Es inmune Oh no Ay Pero habría estado guay Habría estado muy guay Pero es inmune Te punto eso Para el futuro Para vosotros Gracias Y en este momento Va a usar su acción mítica ¿Qué? ¿Mítica? 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 Tiene tres legendarias Y una mítica Espera que No, no Que no se se ha acabado Que no se se ha acabado Es guay Que un dragón Que no se se ha acabado Espera Que no se se ha acabado Lo que sucede cuando Sucede en cuanto sucede esto O sea Esto es en mitad de tu turno No estoy en mitad del turno De quien sea Vale Pues haz lo que tú quieras Va a hacer dos cosas En primer lugar Veis como termina de caerse la armadura Y veis como todo su cuerpo Empieza a parecer Pura roca Y en este momento Os comunico Que cuando gana una acción mítica Gana nuevas acciones legendarias ¿Por qué no? Y además en este caso Se va a desplazar Golpeando y moviéndoos 20 pies Se va a mover hasta aquí Se va a llevar un ataque de oportunidad Aaaaaaah Que cabrón Provocar ataque de oportunidad Se destina Así Se abre pasos Tira hacia un lado Y se avanza hacia lana Y me pone la mirada Baja la mirada Justo delante de lana No, no hace nada más Solo se te cae mirando como Quiero decir Yo estaba moviéndome ¿Me da tiempo a moverme? O no me da tiempo No Esto sucede Nada más Yo estoy aquí Sí ¿Y no provoca ataque de oportunidad? No Qué guay Quiero ser ese señor Quiero Quiero que no lo matemos Y que me enseñe a hacer todo esto Quiero hacerme su colega Mi mejor amigo Imagínate haber sido Aidan Sí, qué guapo Maestro Salvan Siempre decía No te juntes con el cabrón De igualdad Te voy a dar una yo ya A ver Es todo tuyo Los ataques que se han movido No son ataques de verdad Era Freibor Era Freibor No ha hecho daño Solo se ha empujado Mientras ha avanzado hasta ahí ¿Qué puedo hacer nada más? De acuerdo Hace así Mientras tienes un Goliath enorme delante de ti Vale Al final de tu turno te va a pegar una torta Lo va a intentar Lo va a intentar Perdón Lo va a intentar El ataque es un 20 natural F*** Te hace 72 puntos de daño contundente Pero de qué va el pavo Y veis como durante un instante Alana se protege Y durante un instante veis como Se levanta el escudo Le golpea con una patada en el estómago Y Alana escupe sangre ¿70 y cuántos? 72 I'm good Te quedas en el sitio Te mantienes estable Pero has notado el impacto Probablemente el impacto más jodido de toda tu vida Alguien me va a tirar de salvación De coste Bueno La concentración creo que no puedes 72 La mitad de 72 son 36 Creo que no puedes pasar un DC de 36 Espera Deja de hablarme Estoy intentando restar Mario ¿Cuánto me has hecho? ¿72? 72 Vale, espera Hostia, cómo se restó 111 Cállate, cállate 111 101 141 Esos son los puntos de vida que te quedan Esos son los puntos de vida que me quedan Como si fuera mal Había sacado la calculadora de Wintu Podrías haber puesto menos Podrías haber puesto menos 72 Si te lo restaba Eso es hacer trampas, Mario Ah, perdona Si tienes que aprender matemáticas ¿A qué hemos venido? ¿Qué la va la máquina? Pierdo la concentración Pierdo el stone Vale ¿No das el vínculo desaparecer, Royce? No, el vínculo no El vínculo no va por concentración Ah, no, vale El beacon of hope El beacon of hope De acuerdo, desaparece Vale, vale Sí, lo que nos da cosas, ¿no? Sí Sí, lo de la curación máxima y demás El vínculo va por el anillo El vínculo es... Perfecto No hay problema Es el matrimonio y esas cosas Vale El poder del amor Es que es constitución y me da coraje Pero quiero intentarlo Voy a intentar lanzarlo otra vez Blindness De acuerdo Primero tienes que hacer una tira de salvación de constitución Porque notas la mirada de esta criatura en la... Ok Pues nada Inspiración Tienes inspiración Ah, mira, con inspiración Estaba así a un de 10, ¿no? Es un de 10, sí Con inspiración se puede pasar una tirada de constitución de C36 15 Vale, no la pasas Pero notas como tus pies... ¡No, no! No te he entendido Me estoy alegrando por cosas Me estoy alegrando por cosas, créeme ¿Ves como los pies de Serena se petrifican? Y te quedas clavada en el sitio Pero... Podrías poder lanzarle el hechizo si quieres Pues lo lanzo Tira la salvación de... De constitución De constitución Por desgracia 20 natural Con total de 30 ¡Me cago en su! ¡Oye! ¡Qué majo, qué majo, qué majo! ¡Ahora sí! ¡Mira! ¡Tú eres la siguiente estatua! ¿Te queda la bonus? Esto con la acción normal Son ligeras las dos Son ligeras Voy a inspirar con eso a Royce De acuerdo Porque seguro que le ha hecho mucha gracia también Sí, Royce es inspirado Anda en esta muestra de Serena Y le toca a Zellbor Zellbor, mira ¿Ay, qué es? Gracias, supongo Y veis como Zellbor se gira hacia Lana Primero ella Y te va a golpear Lo va a intentar Bueno, espera El primer ataque parece que es el que es más flojo de los dos ¿Vale? A ver, cuidado Cuando golpea con la mano izquierda El golpe no parece la patada enorme Cuando pega con los puños no es la patada enorme Que ha destrozado, ¿vale? Lo digo por si acaso No se lo puedo tirar porque tengo que verlo Lo estoy un poquito viendo un poco raro en el mapa Pero estoy a melee de él No, ¿verdad? Estás a melee de él Vale, porque le voy a dar una hostia Porque se tocan las esquinitas de... Sí, sí, se están tocando las esquinitas Oh, vale Oh, qué ganas Hace una tirada de... Bueno, va a hacer el ataque primero Y luego después del ataque es cuando hacías tú lo tuyo, ¿no? Sí, sí Va a hacer el primer ataque con los puños Que es 29 contra Lana Sí Te hace 13 de daño contundente Y 4 de daño de fuerza ¿Puñetazo? Te toca, cámara, si lo vas a hacer ahora Eso es 17, ¿verdad? Sí, lo hago ahora 18 le da Vale Están en strike De acuerdo Haces 11 de daño cortante Y esta vez ves como sí que le hace daño Golpeas Y sale un chorro de sangre pequeño Una sangre negra Que empieza a caer como berea por el cuerpo Por fin sangras Sangre, mi al fin Y ves como se gira hacia ti Y va a hacer la tirada de salvación de constitución Sí Seguro que es muy baja Ha sacado un 23 Pues nada La pasa Y Va a hacer otro ataque Va a levantar otra vez estas rocas Wait, wait, wait Estoy en large Un de 4 más al daño Vale Importante Uno más Uno de daño es uno de daño Vale Y va a golpear Va a levantar otra vez estas rocas Hacia fragua Ves como fragua Comerce un montón de rocas a tu alrededor Y se Y te intentan Aplastar El ataque de esto es un 20 natural Para un total de 31 Basta ya, ¿no? ¿Cuántos 20 naturales llevas, Mario? Si saca dos más, TPK Si saca dos más atacando Es TPK 20 de daño contundente 36 de daño contundente Y estas grapple Ah, bueno Que era la cosa de las piedras Sí Y ahora viene la patada contra Ahora sí Contra Voy a decir Que en esta situación Kamala Se gira Después de que le hagas ese golpe Se va a girar Y te va a pegar una patada a ti 25 Me da Última Última 36 de daño contundente I'm out Te golpeé Te iré al suelo I'm fucking out Ok Ok Una menos Quedáis pocos ¿Rois? Vale Eh... Pocos Como si quedaran dos ¿Sabes? Con toda la gente que somos ¿Y qué va? Viene a gritar Me quedaron los muertos ¿Lo que han dicho? Si puedes sangrar Puedes morir Voy a caminar por aquí Entiendo que esto me haga daño Ese no Salir de... Justo estás en el borde En el que salir No, pero he pasado de aquí a aquí He pasado de aquí a aquí Ah, perdona No lo he visto Recibes 5 de daño De daño Perforante Vale Se convierten en 2 Más 2 de... 2 y 2 y 2 Para lana Vale Mientras lo hago Me voy a quitar el anillo Me lo voy a guardar en un bolsillo El vínculo se anula de momento Y voy a atacar a este cabrón Sí Voy a hacerle... Voy a... Con la acción bonus Le voy a lanzar Voy a... El rapao que me ha hecho Serena en la cabeza Empieza a brillar un poco con... Empieza a brillar con luz blanca Y le lanzo... Juramento de enemistad Tengo... De acuerdo Ventaja con... Durante un minuto tengo ventaja En todos mis ataques contra él De acuerdo Vale Te concentras Ves alrededor de esta aura De maldad pura De esta criatura Ves... Ves... Una aura inmóvil Y quieta como la roca Y ves esta sensación De pura maldad Joder Pues vamos a disiparla Eh... Le voy a hacer... ¿Qué le voy a hacer? En la actual acción bonus Dos ataques normales Ajá 22... 32 Sí Y 28 Y 28 ¿Los dos le dan? En total son... Eh... 26 puntos de daño cortante Perdón 28 por el daño de la espada Es más una Vale Y... Ya está ¿Está haciendo daño? Sí, sí Esta sale sangre Jajajaja Y ahora va a usar otra acción legendaria Eh... Espera, espera, espera ¿Puedo hacer una cosa más? Sí, perdón Eh... Me voy a mover aquí De acuerdo Y aquí Ven conmigo Tenemos mucho de lo que hablar tú y yo No te va a atacar Vale Ahora sí Un momento Y va Y ves como Dice 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 en En gigante Pero tú lo entiendes perfectamente Los que lo entendéis en gigante Lo entendéis Y además de eso Alana Tú lo entiendes perfectamente Y no puedes resistirte ante esto Mírame Tus ojos Empiezan a moverse Hasta que se clavan en los suyos Hace una tirada de salvación de constitución ¿Por qué? ¿Por qué le apetece? No sé Not how it works La resignación la tendría cerrida ¿Por qué? Eh... Vale Está realmente yéndome fatal Voy a intentar abrir la ficha Y si no me deja La hago que tengo un más 3 A constitución ¿Vale? Ajá ¿Qué pasa hoy? Sí, lo estoy mirando Y tienes un más 3 No hay problema Se está rompiendo todo No sé por qué Se está rompiendo todo Se está rompiendo todo Se está rompiendo jodido Tira o no Si no saco el lado No he visto nada Así que si quieres Tíralo a mano Ya está Vale Pues 8 Va Es así y dice Bueno Te termina de mirar ¿Por dónde íbamos Royce? Royce Tú miras Y ves Como a tu lado Está Alana Y ves Alana convertirse Completamente en tierra Espera Espera ¿Te acuerdas que al final De la sesión anterior Metieron un Freedom of Movement? ¿Qué implica eso? Que creo que no se me puede petrificar ¿Por eso tenés? No, lo de petrificar era Espera Espera Holy fuck Eso sería relevante Es bastante relevante De la mejor forma De que aquí pone petrificar ¿Vale? Por favor Freedom of Movement Vamos Yo voy a mirar otra cosa No puede ser paralizada Ni restringida Vale Pues nada Vale Este efecto paraliza Era o Paralizado O petrificado Si la criatura falla El saving throw Por 5 o más La criatura es Al instante petrificada Oh wow Ok Oh bien Hacéis así Y ves como Alana se convierte en una estatua ¿Yo qué te he hecho? Tienes una obsesión Con no dejarme hacer Cosas Otra sesión En la que no vas a hacer Muchas cosas Vas a estar ahí No es mentira No es mentira No le falta razón No le sobra razón Tampoco Ves esta situación Y le toca a Val Si bueno no Haz una tirada Salvación de constitución O evita la mirada Evito la mirada Y me muevo ¿Por qué sigo a 30 pies de esta mierda de tío? Coño Eh ha vuelto billón Ha vuelto billón Ey Me alegro Vale está aprendiendo rápidamente Cómo funciona la geometría Y no le gusta No me sirve de nada Pero ok A ver En verdad podría haberme movido Con dar un paso hacia atrás Hubiera sido Podría haberme movido aquí Y ya está Si Eso es una opción Vale No hay ni rastro de los demonios No Así que lo que voy a hacer Va a ser Mandar a la mierda El iBite Vale Y Voy a pronunciar Las palabras arcanas Ord flite Para lanzarle Haste a Royce De acuerdo Royce Tienes Haste Jeet Grita tu cuerpo Esa es mi acción Royce go Y con mi acción Bonus No puedo hacer Ahora mismo Te queda la Inspiración Bardic Si la quieres usar No tengo a nadie Errar De acuerdo Que son 30 Siempre se me olvida Llevo Dos años Jugando a esta campaña ¿Por qué no me acuerdo? Yo tampoco me acuerdo Del rango Bardic Inspiration 60 pies 60 pies O sea Me sonaba a mi que estaba como Voy a Es bastante amplia Por eso nunca lo mire Virar A Kamala Vale Kamala está inspiradísima Está inconsciente Pero inspirada Hostia Está inconsciente Vale No Entonces a Fragua Vale Serena está inconsciente Ha dicho Kamala Ah Kamala Perdón 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 ¿Qué? Kamala está inconsciente Pero no está petrificada O inconsciente Pero sí en proceso De petrificación Está en proceso De petrificación Tiene los pies petrificados Ahora mismo F*** 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 Está saliendo todo Estupendo Mento Ha hecho demasiado De acuerdo Fragua ¿Qué vas a hacer? Kamala estoy haciendo fija Sí Ese efecto No es porque Mientras tú tengas la concentración Una pregunta Mario Dirías que ¿Tú sabes Kamala de cobertura? Dirías que Kamala ¿Dirías que Kamala está inconsciente Pero de pie Porque los pies Los tiene petrificados Pegados al suelo Está echado hacia atrás Y está en plan así Y está reindicado También Es una opción Pero sí Tiene los pies Completamente petrificados Contra el suelo No puede No puede caer Solo está Inconsciente hacia atrás Con las piernas dobladas Mientras veis Como la piedra Sigue subiendo Por las rodillas ¿Qué es? Vale Eh Pues tú Vale La inspiración Eh Pues Salto al suelo De acuerdo De acuerdo Voy a dar una poción Uh-huh Kamala Volvís a la consciencia Tira la curación De la poción Star Wars Dar una poción Es una acción ¿Por qué tira eso? Es una acción Aunque Dos Wow Imposible ¿Cómo he sacado un cero En dos de cuatro? No sé qué has tirado No sé qué has tirado No sé qué has tirado Porque eres un paquete No sé qué has tirado ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y además dos Que es más Que es fuerza Por alguna razón ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Cómo estás haciendo esto? ¿Cómo estás haciendo esto? Pon barra R Tira con dados normales Gracias Ocho Te curas ocho Kamala Tienes ocho de vida No Cero más dos Más Eso ya está mejor Vale Adelanto hasta aquí Es una acción Dame un segundo Una emoción es una acción Si me Mon Puedes buscarlo Por si acaso Me estoy equivocando Pero juraría Darle El ruleo de Matt Es el que estamos usando normalmente Y es que Beberte a tú mismo Es acción bonus Y darse a otra criatura Es acción normal Vale A mí me suena a eso Desde luego Vale Sin duda Es eso No sé qué dice el reglamento Pero hemos usado dos años El de Matt Es que por eso les digo Yo me estás usando algo De la buena acción Normalmente la acción Es use an object Y es una acción Aunque lo hagas A ti mismo Si Vale Vale Si Recibís nueve puntos De daño perforante Y tirame concentración Fragua Tira salvación De constitución ¿Tira salvación De constitución O por eso? Tira de salvación De constitución Una tirada de concentración Sin problema Mantienes el hechizo Y ahora lo que tú quieres hacer Lo delante Y me preparo Para ponerme Ajá Kamala Es tu turno Ahora mismo No te está mirando Está activamente ignorándote Este turno No tienes que tirarla tú Ah bueno Tú sí tienes que tirarla Fragua Te he olvidado Puedo hacer una second win Vale Y por cierto Tírame también una tirada De salvación De constitución Para la petrificación No, no Tira de las dos cosas A ver por favor La tirada de constitución Que ha hecho antes ¿De qué era? Esa es por la concentración Si quieres Puedes tirar ahora Una segunda Si quieres Para la Consideramos la primera La de la otra Tira ahora Para la concentración Y ya está ¿Puedes tirar? ¿Hm? ¿Puedes sacar lo mismo dos veces? Vale Pues sí No hay problema Nice Todo guay Todo estupendo Kamala A ti no te mira A ti no te está mirando Vale Eh Hemos dicho entonces Que si una Buenas acciones Me puedo tomar una poción Para mí misma Vale Entonces cojo Una de las mías Creo que ya Lo voy a curar Rápidamente Tiras la botella Hace atrás Sigue siendo siete Más dos Nueve Nueve Vale Y pues voy a aprovechar Que no me estoy mirando Para darle De hostias De acuerdo Ataca Vale Por favor Sí Primer ataque 23 Empiezas a notar Te está costando moverte Empiezas a notar Esta presión En las piernas Que te empieza a impedir Moverte con Raridad Te golpeas una vez Están en strike La salvación de constitución Sí No tiene cara De que le falte No Ya Aguanta 22 Vale Pues Yo lo tengo que intentar Igualmente Vale Y el siguiente golpe 28 También le das 10 Ok Vale Y ya De acuerdo Es My turn Al final Al final Al final de tu turno Haz una tirada De salvación de constitución Vale Un momento Que me voy a añadir Los puntos Vale Ya está Constitución ¿No? Ajá 19 19 es suficiente Si te concentras En el último movimiento Mientras estás moviéndote Notas El quinto interior Bombear una vez Y el último golpe En vez de ser un puñetazo Se convierte en una patada Mientras la piedra se rompe Y te pega una patada Y le pegas una patada En el cuello Y haces y dice Aún viva Y empieza a girarse En tu dirección También ahora Alana Te toca a ti ¿Quieres apartar La mirada? No estoy ¿Estoy a piedra? No Alana Estás petrificada No he dicho nada Te quiero apartar Si Serena Te toca a ti Ok ¿Cómo se le ve Al tío este? Está empezando A respirar fuerte Está Tiene varias heridas Por el cuerpo Pero está todo el rato Con una sonrisa enorme Como disfrutando Muchísimo de esto ¿Qué es? ¿Mario? ¿Qué es? Me he basado en Monk Para este personaje ¿Qué dice? ¿Qué habla? ¿Qué dice? Vale Voy a hacer otra cosa Pero igual Es mejor no hacer eso Porque yo he apuntado Otro sitio Cuando Roy sonríe Porque está en mitad De un combate a muerte Que mono es Roy Cuando no hace el Goliath Gigante Vaya el Goliath Que kinky De Roy También lo decimos ¿Qué dice? Es verdad Es verdad Es verdad Es que hay algunos conjuros Que son literalmente El meme De mucho texto Puedo entenderlo Puedo entenderlo Y recuerda Eso que tienes Ahora mismo Las piernas Están petrificadas Si 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 Hago Guardian of Nature Y me transformo En Great Tree Sigo teniendo Que no sería Great Tree Vamos a decir Gran Coral En lugar de Árbol Si Vale Pero entiendo Lo que estás diciendo Un segundo Si No debería No deberías Es que Es que en la Beyoncé Se ve separadito Muy bien Muy bonito Lo estoy viendo Ahora mismo Aquí tal cual Ganas Has estirado De salvación De constitución En ventaja Si Eso lo sé Mi preocupación Es si me puedo mover Más o menos bien Probablemente No te puedas mover Como te pasa Ahora mismo Nada En absoluto Tienes las piernas Pegadas al sur Ahora mismo Hechas piedra No puedo intentar andar Ni nada No Entonces ¿Para qué me voy a echar eso? No lo sé Estabas pensando tú Para resistir No Le estaba preguntando Literalmente Si echándome Si iba a poder moverme Porque me transformaba De otra cosa No Sigues teniendo la parte De tu cuerpo De abajo petrificada A todos los efectos Entonces Me da igual Dicho esto ¿Vas a mirar entonces O no vas a mirar? Depende de lo que vaya a hacer Dame un minuto De acuerdo Yo abriendo Todo el rato Los tizos Que tengo que ver Si aparece algún nuevo De manera milagra No nos opcionan De la piedra De la piedra a la carne Matar monje Matar monje Tenía yo Preparado hoy Matar monje nivel 5 No, no Es un country Es automático Ah, bueno Es un country Automático Si Tienes que hacer Una tirada de salvación De Carisma De C30 Porque ha sido Ha sido muy Royce Y Fragua Es técnicamente posible Que la pasase Royce con un monjuro gratis Mataría al monje Y Fragua Quitaría el petrificada Royce Vais a combinar Un hechizo De forma anime Es eso ¿Te imaginas? Fusión Fragua Y Royce 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 Tiene dos manos Es que Llevanse corriendo Lo primero que hace Royce Es Hacerle un smirk A Alana Y otro a la Kambala Sale pa'lante corriendo Es literalmente El meme De la señora De la kombucha Alana Vale De acuerdo ¿Qué vas a hacer? A lo mejor Me arrepiento De esto No te vas a arrepentir Hazlo Primero Tienes que decidir Si vas a hacer o no Vas a apartar la mirada Supongo que tendré que mirar Donde está Para atacarle Haz una tirada de salvación De costa No lo sé Lo que tengo ahí 21 Lo que tengo ahí Es inspiración de Val Que ya he gastado Eh no No la has gastado todavía La gasto antes ¿No? Si La gastaste antes Es verdad Perdón Y si Vale Dicho esto En realidad No, perdona Te he echado a tirar La salvación de constitución Te la voy a considerar Para el final del turno Porque no te la tenía que haber hecho Para esta situación Porque te está ignorando Eh 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 Haz still winstrike si quieres Vale Vale Voy a Voy a tener que pedirte Que tires también El ataque en sí Que tampoco Claro es que en el tuyo Tampoco se queda bien Dame un segundo ¿Por qué? Perdón Apañado Eso que has hecho tú O le doy Dale ahora Y ya debería hacerte Tirar el ataque normal 26 26 le da Vale Le voy a contar esos 45 de daño De corte De fuerza Un corte enorme En el lado Sale sangre negra Borbotones Se gira en tu dirección Serena Y puedes teleportarte Si quieres a Eh Déjame Porque La mía Me voy bien Está rico Eh Me quiero Poner Aquí Podría Porque está aquí A Mele De él Sí Sin problema O sea Ahí no habría problema Te pones debajo de ese árbol Si quieres Porque ponerme en una rama Del árbol Como que no ¿No? Si quieres Puedes quedarte Canónicamente en una rama De un árbol Siempre y cuando Aceptes que sigues Estando a Mele Tienes que estar A cinco pies De él Bueno No Mejor me voy a quedar En el suelo Por si acaso De acuerdo Apareces ahí Después de este corte enorme Te mira Y dice Llega a tu hora Genasi Me lo han dicho Otras veces ¿Te queda la bonus? Sí Esto va a ir mal Está ahí Kamala Estaba ya En pie ¿No? Sí Voy a darle A ella Una inspiración También De acuerdo Kamala Estás inspirada Al final de tu turno Serena Se te pasa La petrificación De las piernas Mientras Te repones Porque sacaste Ante un veintiuno Y le toca a él Mira a todos Mira hacia Alana Tienes razón En lo de que No hay honor En eso Y se gira Y le pega Un golpetazo A Kamala ¿A mí? ¿Sí? ¿Has dicho bien el nombre? ¿Querías decir el nombre Que has dicho? Ha dicho Kamala Ha dejado Ha mirado la estatua Se ha quedado Iba a destruir la estatua Y ha decidido Que no iba a destruir Y ha decidido Que va a atacar a Kamala Me deje La estatua Tranquila 25 Kamala Me da Te hace Diez de daño Contundente Y uno de daño de fuerza Vale Va a hacer un segundo ataque Directamente Va a hacer así Veis otra vez Que me levanta estas piedras Alrededor de Royce Y las intenta aplastar Contra él 26 Dame un segundo Eso Es un ataque Eso no activa Eso puede activar mi sentido Pero no No, ¿verdad? Después de que termine Sí Pero Porque es un ataque Es decir Una vez que termine la acción Tú le puedes pegar Si quieres Sí, sí, sí Pero si Te voy a cero Tengo Mi clase de armadura Con Solo por la armadura Es 18 Más uno de defensa 19 Más dos del escudo 21 Sí Más dos de haste 24 Sí Y hago shield Vale Paras el ataque Y todas las piedras Estallan contra el escudo Las piedras caigan solo Veamos esto ¿Qué tal? Vale Y se gira con una patada Contra fragua Bueno Primero Yo primero 22 Le da Y Venga Una vez más A ver si esto Sabe Esto era en strike De acuerdo Dame un segundo Qué suerte Se acabó un 25 Joder Nada Y pego una patada Contra Contra fragua 14 Por primera vez Mucho ha sacado Una tirada baja Esa es una tirada baja Puede seguir tirando De 15 para abajo Por favor Hace así Pega una patada Golpea fragua Fragua notas Ves como se te ha quedado Incluso un poco abollada La parte de los brazos Donde has detenido el golpe Sin El escudo En plan Ha sido un impacto Que te podría haber matado Perfectamente Otra vez Se me ha olvidado El El lado de cuatro De un large Que por mí El large Es otra vez Vale Uno menos Sigue sumando Royce Lo primero que necesito Que me digas es Dejas de mirar No La miro 17 Más La inspiración De Serena Que está de 8 ¿No? No Es un 12 10 23 Total No hay ningún problema No te afecta este efecto Vale El escudo se disipa La espada gira en mi mano Me acerco a él Y mientras me acerco Lo voy a lanzar otra vez Duelo compelido Salvación De sabiduría En desventaja Porque Le ataque Le diga en el último turno Ha sacado un 12 Así que va a usar Otra acción legendaria Perfecto Otra resistencia legendaria Sí, perdón Vale Eh ¿Qué? Son tres normalmente No sabéis cuánta tiene Pero normalmente son tres Y lleva Gasto una en el blindless Gasto una en el blindless No, en el blindless No ha gastado nada Ha salvado todas Lleva dos Con los dos Complet duel Todo lo demás Lo ha salvado Vale Se ha ido la música Esa es esta canción Ha sido ahora Vamos Seguro que se ha ido Y no está muy baja Porque justo No, no se ha ido O sea Bueno, es que Se ha ido del todo O sea Esto no suena nada Para vosotros Ahora sí Vale Es que estaba haciendo Transición entre una canción Y otra Y ya sonó Como tres o cuatro segundos Vale Compel duel Es una acción Bones La he tirado antes Como acción Mal Vale Sí Vale No tenía ni idea Paladín manejo muy poquito Me queda la acción Voy a hacerle Dos ataques normales Con mi acción De acuerdo De acuerdo En ventaja Porque sigue con Bow of Femm Eh 29 29 le da Perdón Ah vale No he dicho nada 14 de daño cortante Y 26 17 de daño cortante Y con la acción de Heist Lo voy a atacar otra vez De acuerdo Con la acción de Heist No puedo hacer un hechizo ¿Verdad? Ni un cantero No Ataco normal Uno natural Y dos natural ¿Qué? 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 Y luego Eh Por todo Me he tenido que acercar Obviamente Eh Y ya está Vale Al final de su turno Va a hacer Va a hacer Otro ataque Contra Un acción legendaria Va a estar Una de sus acciónes legendarias Que ha recuperado Para Va a hacer Va a hacer Va a hacer así Va a girar otra vez Y va a intentar pegar otra patada ¿A quién? Estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando Ah, vale ¿Me han fundado? Afragua Es un 20 natural Un total de 31 Tío, ahora sí que lleva 3 20 naturales No, no, este es el cuarto Este es el cuarto Es una locura Cuatro Cuatro lleva Te hace 33 más 34 67 puntos de daño Con un 20 de una patada ¿Qué cojones, chaval? Es una patada, colega ¡Bum! Esto no es ni su turno Ahora sí La patada Y veis como afragua Sale despedido Y no es coña Sales desplazado 10 pies ¿No lo uso hasta ahora? Lo va a usar ahora Vaya Vaya, hombre, qué bien Qué oportuno Eso lo hago yo Creo que no estáis Entendiendo la situación ¿Vale a dar? Ah Ah Pasa por encima de los pinchos Dos veces Y recibe dos No Tiradas de muerte No, no Ya Cae rodando Ya Es como ilegal Pon otra vez El pie en el suelo Y notáis otra vez Este puñetero temblor En todo el suelo Pues está Solvert Y se pone así En posición Al, te toca Está muerto Fragua Está con dos Estáis conscientes Con dos Y lo primero que te pido Vale es Ah, no No le miro No estás de distancia No te hace falta O sea No tienes ningún problema Ponería así Vale Voy a lanzarle un Healing Word A Fragua Vale No sé ni dónde están las fichas A nivel A nivel A nivel Cuatro Lanzan los dados A ver cuántas locuras Catorce Sigue siendo suficiente Fragua Abrele los ojos Estás en mitad de Este campo De Una zona Por donde has pasado Que ha dejado Toda la nieve Arrastrada Y estás en el suelo Tirado No recibo daño Al principio No recibo daño Al principio del turno No cuando No, es solo cuando Te desplazas Esa es mi acción Bonus Recuerdo Pues Con mi acción Aunque no le vea Voy a lanzarle 3 Eldriss Blush De acuerdo De acuerdo De desventaja Si son a Fragua Son en desventaja También porque está Prom Pero No, Fragua Está todo calculado Ataca Fragua Sí Véjate Locura Como para crearle La falsa sensación De esperanza El primero Es un 22 ¿El 22 le da? Para 7 de daño El segundo Es un 21 Para 10 de daño El tercero El tercero También le da Es un 24 Guau Todas en desventaja Guau Para 9 de daño Bien, bien, bien Dale a Locustiro Y mirad su dirección Y ves como escupe sangre Con el resto De mi movimiento Que no me he movido Ahora vengo Vale, en principio No me voy a mod De acuerdo Al final de tu turno Se va a concentrar No Durante un segundo Se deshera su Su respiración Y lanza dos golpes A toda velocidad Uno hacia Royce Y otro hacia Serena Se viene El primero es Contra Royce Es un 14 No, con 14 No me da Y el segundo Es contra Serena Que es un 24 Voy a esperar Lamentablemente Es a quien le pillaría Porque es He dicho Serena Hoy estoy yo A Kamala Soy yo, perdón Soy yo Soy yo Y los nombres No, perdón El segundo es a Kamala Te golpea a Kamala Que es un 24 El segundo Y te hace 6 de daño Cortante Y 3 de daño Te golpea con un golpe En la nariz Y te vuelve a dejar KO Y ahora sí Te toca a ti Fragua Estás en el suelo Te levantas En mitad de todos Estos pinchos Puedo Levantar Ahora sí que Voy a ir Y ahora sí que Hago Tense De acuerdo Toda la Toda la parte de la runa Se vuelve Negra El clavis Empieza a brillar En azul Y todas Las runas Empiezan A brillar En azul Como si estuvieran Llenándolo Con canales Desde Clavis Y tan solo Las runas De los O Gai Freyja O 50 Se te ha cortado Mastísimo No me enteras nada No pero Tengo 50 Temporal en hitpoint Si Ves como Fragua Cambia de forma Y avanza Decidido Pasa Voy a mirar Cuanto es tu salto Normal Porque Es como una cosa así Relevante Para este caso Porque tu movimiento actual De salto Hacia delante Es Con malas Otra vez Inconsciente Si 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 Otra vez Ha hecho dos ataques Con los puños Así de repente Como la acción legendaria Al final del turno Y ha dejado Kawa Estaba Aquí ¿Verdad? Si Si Estamos subiendo Tu velocidad de salto Debería ser tu modificador De fuerza A Es tu modificador De fuerza Es la cantidad Que saltas ¿Vale? Dos Por tres No, no, perdón Tu modificaron Tu puntuación de fuerza Perdón Por tres La mitad de eso Porque te has Porque no puedes moverte Más de eso Porque has estado Tu movimiento en levantarte Y la mitad de eso Porque no puedes coger Carrerilla O puedes coger Carrerilla Pero eso implica Tienes que coger Al menos diez pies De carrerilla Para poder Hacer el salto A un árbol Y luego saltar Lo que te estoy diciendo Es que Lo que es la distancia De salto Es la mitad Si no has podido Caminar al menos Diez pies primero En dirección Hacia donde quieres saltar Son parte de la regla De salto Es poder coger diez pies Poder mover diez pies ¿No? Ahora mismo te queda Tu movimiento normal Son al mismo Son treinta No Tu movimiento normal Son treinta pies ¿No? Sí Pasan a ser quince O sea que lo máximo Que podrías saltar De entrada en este turno Son quince pies Pero como no puedes Coger carrerilla Para saltar Son un máximo De siete pies O sea que podrías saltar Una casilla máxima Pero al triplicarse ¿Por qué? Por tres Son quince O sea que podrías saltar Veintiuno Veintiuno, perdón O sea que podrías saltar Cuatro casillas ¿Podrías saltar hasta aquí? Sí Sí Eso no es problema Sí 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 Hasta ahí justo Sí Vale Pues no Voy a saltar hasta aquí Vale Dos ataques De acuerdo El primero Bueno Espera Espera Que estoy diciendo Aquí una cosa ¿Tenser transformation No es tu acción? Eh Tú Tú Yo java Sí Claro Cuando puedas atacar Claro Por tanto No quieres utilizar Un momento Sí Tenser transformation Es una acción Sí Porque tienes que Hacerle un turno Te dice que puedes Hacer dos ataques Pero El primer turno Te transformas Y a partir del segundo Ya puedes utilizar Tu poder de super saiyan Pues hago eso Y me pongo delante De Kamala De acuerdo Kamala Hazme una tirada De salvación De muerte Es la primera Serena Siete Apúntate Una F*** me Subway Alana sigue petrificada Serena Tu turno Lo primero que tienes que hacer Es elegir si vas a Mirar o no Mirar ¿Vamos a ver? 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 Mmm Lo del terreno difícil solo es Para moverte de casilla, ¿verdad? Pero aquí no es terreno difícil ahora mismo Ni nada Ya lo sé No era eso Todo bien Todo bien No me acuerdo porque nunca lo hago Si hago Healing World porque es una bonus action Luego puedes usar un country Son los countries los que se pueden usar como bonus action Cuando es de bonus action y después un conjuro normal Cualquier hechizo que puedas usar con una acción bonus Luego con tu acción solo puedes usar un country que le cueste en acción Vale 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 Pues esto Se va a quedar ¿Qué pinta tiene el tipo? No lo sé, ¿quieres mirarle? Sí Hace una tirada de salvación de constitución y luego te digo Vale Este es el 1 Este es el 1 Este es el 1 Notas otra vez que las piernas empiezan otra vez a paralizarse Y no puedes moverte del sitio Pero Está bastante tocado Lo estás viendo de cerca ahora que le estás mirando Está bastante tocado Está jadeando Está moviéndose Ves que partes del cuerpo están Empezando a fallarle Los músculos empiezan a bajarse Está débil Pues Voy a atacarle Ajá Y ¿Dónde está? Esto va a ser Jolín, qué coraje me da No tenía esto Nada, voy a usar Flutitura Si le doy Y tal De acuerdo, vale A para no tirar ataque 15 15 no le da Oh, fuck Odio a este parado 20 20 si le da Y el último No tienes más ataques ¿Por qué? Ah, no, miento, perdona Quería que habéis usado la bonus acción Se me está yendo a mi lado ya Perdón No, hemos hablado de la bonus acción Pero no lo he usado Hemos hablado de la bonus acción Y mi cerebro ya empieza a estar En un momento en el que está un poco colapsado Tranquelo Y el tercero es un crítico ¿Quién? Ve tirando el daño de cada uno De los dos primeros No, de los dos últimos, perdón No Sí, uno es 5 perforantes de la espada Le haces un corte Vale Este Y son 11 Vale Bueno Sí, has sacado un dado de 8 extra Y has sacado un 1 en el segundo dado Simplemente Y es más 1 Está Sigue siendo daño Y voy a lanzar De la furitura Mon, corrígeme si me equivoco Si tiene que tirar un daño extra Duplica el daño de la furitura ¿Verdad? Así lo hicimos la última vez ¿La furitura qué hace? Eh, pues When you hit an attack Eh, you can roll a Sí A die Puede elegir Puede elegir usarlo después Y puede Sí Sí Es como Como Divine Smite Sí Vale, perfecto Por confirmar Vale, pues Tira Son dos dados De lo que elijas tirar Puedes elegir entre Uno de inspiración O uno de 6 Y el que tú quieras Vale, pues Tira dos de 12 Se ha ido la música De 10, perdón Dos de 10 Se ha ido la música ¿Vale? ¡Oh! Son muertos Está muy, muy, muy tocado Está ¿Te queda solo el movimiento? ¿Puedes moverte lo que tú quieras? Sí, pero Tenía para elegir diferentes Ah, perdón El efecto El efecto de la floritura ¿Cuál vas a usar? Sí, porque estaba mirando Lo de el slashing Simplemente es Que das a otras criaturas Es a otra criatura extra, sí El de movimiento No me conviene Pues el de defensa De acuerdo Aumentas en Eh Eh Prínicamente es en los dos O sea, aumentas en 11 tu ¿Cómo que lo hacemos? O sea, es la cantidad Que hayas sacado En los dados Que tires Cuando haces la floritura Es la cantidad de AC Que ganas ¿Has sacado un 3? ¿Has sacado un 3? ¿Has sacado un 3? Perdón ¿Has sacado un 6? No, ha sacado un 6 y un 1 Pero son los dados de floritura Los que se suman Claro, por eso El de 10 es Los de 10 son los dos últimos Perdón, 3 o 3 Estoy un poco avanzado ya Perdón 3 Más de AC Sigue siendo más AC Al final de tu turno 21 A menos que te vayas a mover Si no te vas a mover Tienes los pies pillados ¿Qué? Todavía está pillada por los pies ¿No? Sí, es verdad Está específico Ah, vale Es verdad No puedes moverte ni siquiera Es que me dificulte moverme Es que no lo puedo mover Y al final de tu turno Va a girarse Y va a pegarle Otra patada a fragua Pues nada 15 Paras el ataque Notas esto a veces Este golpe enorme Y ahora le toca a él Primer ataque Va a hacer Un ataque contra Va a hacer un ataque De puño contra Contra fragua 24 Que te hace 10 de daño contundente Y 1 de daño de fuerza Y tira concentración Tienes ventaja En esta tirada Sin problema Se gira Y va a intentar Petrificar Va a intentar Aplastar con las piedras A Serena ¿Es un 18 contra Serena? Pues no Muy bien Muy bien Con el más 3 De la floridura Es por el más 3 Es por el literal más 3 18 es la clase de armadura De Serena Sí 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 Yeah Esto está muy bien Y va a girarse Y de frustración Y va a girar A pegar una patada a Royce Claro Como no puedes conmigo 29 contra Royce Sí, no Esa sí me la como Esa me la como Yo creo que esa me la como Ya era 38 de daño contundente El ciclo de la cinta de Royce Empiezas a ver blanco No se está actualizando la vida en Roll20 No, en Roll20 no No tiene toda la vida No, no, no Royce está bastante bajo de hecho Creo No te bajo Pero va Voy aguantando Esa ha dolido Esa ha dolido Royce ¿Te toca? Escupo un poco de sangre Voy a levantar la espada Y no empezar a brillar con brillo blanco Mientras tanto Con la acción bonus le voy a hacer duelo obligado Tiene que hacer una tirada de sabiduría en desventaja La falla y va a estar su última Eh, eso Bueno, de algo ha servido Bueno, al menos le ha gastado Y con la acción voy a atacarle Eh, dos veces En ventaja porque tiene Bobo Femity Y voy a tirar Todo Todos los Divine Smites Todo La espada es blanca ahora mismo Es fuego blanco puro ¿Ves? 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 Un rayo le cae La tormenta La tormenta está de por medio ¿Veis? ¿Cómo? Royce en mitad de la tormenta Empieza a pisar ¿Veis? Alrededor de la nieve Evaporarse El primero es Un 28 28 le da Son Eh, 17 cortante Y le van a caer Uno Eh, eh, eh Divine Smite nivel 3 ¿De acuerdo? Que son 4, 12, 8 Ah, esa la ha dolido 22 de daño de radiante Tenía 4 de vida Ah, lo cual Golpeas ¿Tenía 4 de vida? Sí Te voy a matar No, eso es lo que no has hecho exactamente Eh, golpeas y empiezas a rajar Este fuego blanco empieza a envolverlo entero Y en ese momento Royce te agarra de los brazos Notas el calor ardiente Le he chorando al cuello yo también Y te mira Estas llamas No son nada Para el maestro Que está con tu hijo Lo comprobará Lo comprobaremos pronto Caer de rodillas Empieza a arder Mira, dice Mira, agarra el talismán durante unos segundos Y susurra Muy bajo Solo lo oís Royce Y Serena Y el alma Ah, no Y Fragua Wow No, Fragua no lo oye Lo está diciendo muy bajo Y Fragua no tiene tanta percepción Ah, vale Y oís Oh, joder Voy a clavar la rodilla Y sigue ardiendo Dije Que no lo he oído bien Que ha dicho Voy corriendo hasta la lana Y le doy El frasco de Bajamut Que tengo Se lo echas por encima Y Es suficiente Empieza a rasquebrajarse Joder Sabía que había algo Que podía hacer Si se me llega a ocurrir Te lo tiro encima ¿El qué? ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo tengo los pies? ¿Kamala? La petroficación se ha ido Ah Menos mal ¿Kamala está 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 viva? ¿Está ¿Consciente? Ah Ahora mismo está inconsciente Técnicamente Me queda En mi turno Mi movimiento Así que me voy a mover a su lado Sí, vale De acuerdo Y esto siempre sale mal Te tocaría a Val ¿Val qué quieres hacer? Si no porque tire Val ha hecho lo de Alana Ah vale, perdón Val ha acercado su turno Y ha despertado a Alana Técnicamente Podría lanzarle un healing word Vale, si quieres Si, pero le toca a Fragua Le toca a Val Que le toque a Fragua Dices Que le toque a Fragua No, que después de a Val Le toca a Fragua ¿Qué quieres hacer, Val? Te voy a lanzar un healing word De acuerdo Llevaba con eso en mente Bastante tiempo En este momento Cámara Tenía la esperanza De que lo hicieras tú Volvís a la conciencia Y veis Una cosa que Es bastante desagradable Conforme estáis viendo Como se disipa la piedra Y empiezan a derrumbarse Los pinchos En toda esta zona también ¿Veis como en algunas zonas Bajo la nieve Empiezan a salir manchas rojas Alrededor de toda esta zona? ¿Qué? Manchas que se extienden Por toda esta parte De la ladera Si eran cadáveres Ya se podía haber quedado Hecho piedra ¿Estáis viendo? ¿No? ¿Todos bien? Yo tampoco Sí, yo estoy bien Realmente No me ha hecho demasiado caso Solo me miraba mal ¿Quién ha sido? No le he visto en todo ¿Quién ha sido? ¿El que ha hecho? ¿El que la ha matado? Bahamut La Royce Gracias a los dos Lo siento Era muy fuerte Y este era el portero Y este era el portero Este era el portero Lo has hecho bien Kamala Cuidado el jefe Cuidado el jefe Me voy a arrodillar Además intuyo que Tienen ropajes como los míos Ves ropa Y también ves En la mayoría de ellos Ves Plumas No la ropa Si no Estas personas Tenían plumas ¿Dónde están los otros? ¿Qué otros? Había más Monjes como esos No lo sé Eliminé a dos Y no sé Si los demás Han muerto O volverán Al avisar Tenemos que dar por sentado Que todo lo que está ahí dentro Esta alerta de nuestra presencia Yo quiero mirar O sea El El Goliath ¿Ha sido reducido a cenizas? ¿O está su cuerpo ahí? Está su cuerpo Bastante calcinado Pero está su cuerpo ahí Ya tiene Algún Lo que te hubiera en el cuello Lo quiero El amuleto Es un amuleto Es un amuleto De madera Está Muy quemado Puedes recuperarlo Y tiene partes Que están todavía salvables Es un amuleto bastante Que ha abrasado Lo quitas Y no hay problema Lo puedes recuperar Y tener Pero está No, no Se lo enseño a Serena ¿Lo reconoces? ¿Alguien lo reconoce? Era para mirarlo bien Ah Es el amuleto Es el amuleto de Aidan Es igual que el de Aidan ¿Y alguna otra cosa más Que llevar encima? No ves nada encima Pero En la espalda Grabado Además En mitad de la espalda Alrededor de todas las runas Veis que tiene El tatuaje En la piel Que parece casi hecha de piedra Veis que tiene Un tatuaje Con forma de Lo que parece ser Una calavera Con un loto negro En la boca Con la calavera abierta ¿Me suena de algo eso? Haz una tirada De historia Te viene un relato Que leíste una vez En la biblioteca En la biblioteca Del monasterio ¿Recuerdas haber leído Sobre Cuando estabas dando clases Al principio también Sobre el origen De la orden Del loto blanco Y como esta había nacido Para proteger un artefacto De las fuerzas del mal Y mencionaba Entre otras cosas Una orden Que quería hacerse Con este artefacto El nombre se perdió En los anales De la historia Pero Me ha arrepentido Conforme lo he dicho Pero habla de esto De un gran mal Que quería conseguir Un artefacto Que protegía La orden Del loto blanco Mientras hacen esto Yo me acerco Un poquito Hasta aquí Y vigilo La entrada De la cueva ¿Estás una de la percepción? Vamos a entrar ya Vamos a Esperar Dame un ratito Perfecto Tengo que ir Fermando A ver si viene algo Voy a hacer Control flame Y con un poquito De fuego Voy a Liberar de nieve Un espacio circular Sigue nevando fuerte Pero La tormenta Está empezando A mainar ahora mismo Me vale Comper un poco De suelo Voy a coger La bola De los materiales Y me voy a poner A cambiar A heroine De gato A araña De acuerdo ¿Eso cuánto tardas? Si lo vas a hacer Como ritual Es una hora Y Un minuto Es una hora Es una hora Y diez minutos Espera Es una hora Y invocarlo Espera 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 Ah Perdona Cambiarlo de forma No es el mismo Pasar por el mismo ritual Si Para cambiar Nada Para cambiar De forma De otra vez No puedes hacer Boros es más discreto Que Erwan En este momento Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Supongo No sé Si lo tengo Aquí Ahora mismo Estará Por aquí Sí Boros Saca la cabeza Saca la cabeza Lo cojo Y se lo tiro A raña Pobrecío Boros Hombre Jolime Yo diría que sí Que es una iguana Lagarto de estos chungos Lagarto armadillo Es molquito Es molquito Sí Que Boros Vas Haz un paseo ahí dentro A ver si encuentras a mi hijo Lo voy a soltar en la nieve Vamos a esperar entonces Deberíamos Un minuto Un minuto Un poco de cobertura Mientras Sí Mejor No he entendido bien ¿Qué supone que vamos a hacer? Que va a entrar Va a entrar Boros Un poquito Un poquito De reconocimiento ¿Vamos a hacer descanso corto entonces? ¿Tenemos Descanso corto? ¿Tenemos tiempo para eso? Yo estoy F*** No Es por saber Si vamos a hacerlo O por si Tiramos de curaciones ¿Cuánto ¿Cuánto tiempo Es un descanso corto Técnicamente? Una hora Es un buen rato Una hora Es un buen rato Aquí Vale No sé si quiero darles Una hora Pues Yo no quiero darles Una hora Pero Ese Ese tío Cuando estaba muriendo No tenía nada que perder Me ha dicho Que él no es nada Comparado con el maestro Que nos espera Deberíamos ir Tan preparados Como podamos Estoy de acuerdo Nada más Que esta gente Esté Aquí No Trae nada Bueno Teniendo en cuenta Cuál es su objetivo ¿Y cuál es su objetivo? Os dije Que Mi orden Protegía Un artefacto En En los templos Bueno Pues estos capullos De la calavera Son los que Se quieren Adueñar Con ese artefacto Y no Es nada bueno Esto Y menos que Esté En todo esto El puto Monodos Ores ¿Crees que es un buen momento Para decirnos Que es ese artefacto Que protegíais? Te lo podría decir Pero no tengo ni idea De lo que es Así de seguros Estaban De que no De que no se iba No lo iba a encontrar Nadie Ni se iban a adueñar De ello Ojalá lo supiese Por eso no sé Que era muy importante Y había otro No sé ¿Sabes de cuándo era? Antigüedad Haz una tira de historia Haz una tira de historia Ay Se me da muy mala historia Particularmente En este caso Sí Dirías que Entre muy antiguo Y muy muy antiguo En esas dos fechas Te mueves El día de las fechas Se quedó dormida Sí Yo digo que Esperemos Tomamos un respiro Mientras Boros o Erwan Entran ahí Y A ver que descubrimos Si no tenemos La sorpresa De nuestra parte Dar igual Y eso ¿Te acuerdas? ¿Vas a hacer un descanso corto? Te comento En cuanto entra En cuanto entra Boros Ves como Boros Entra Y tú te conectas Con Boros Ves En completa oscuridad Sigues avanzando En completa oscuridad Sigues avanzando Y de repente Ves luz al final del túnel Ves a avanzar Y sales Y te ves a ti mismo A unos 5 o 10 metros ¿Rodeado de los demás? Sí Estáis todos ahí Vuelve a entrar Boros Entra otros 2 o 3 minutos Vuelve Y ves que Cuando llega Tú tienes la sensación De que estás yendo Todo el rato recto Pero cuando vuelve Voy a probar Voy a probar con Erwan A ver si la oscuridad Que ve Boros Es sobrenatural Porque como gato Entra Erwan No ve absolutamente nada Vale Y después de deambular un poco Sale El azul Telepático ¿De acuerdo? Vives mágicas De lo que ve Y Pero Es Completa y absoluta oscuridad No ve nada El túnel es mágico Ok Pues un descanso corto ¿No? Detect Magic ¿No? No Detect Magic Sí Hay una magia No de ilusión Pero sí de encantamiento No es una ilusión Sexy Al menos no en la entrada Que es donde estás viendo Se pueden lanzar conjuros A través del familiar Sí De rango tocar Es verdad De rango toque Solo de rango tocar Sí Nos ponemos Nos ponemos Acabamos lanzando ahí Volas de fuego Con el familiar Con los ojos Rubén cancelado Rubén cancelado Para siempre Estamos a menos De pies De cueva Vale Irnos un poquito Más lejos Para descansar No estar literalmente Enfrente de la cueva Lo prefiráis Os vais a alejar un poco Yo no quiero perderla de vista Tengo tres puntos Tienes ki Tres puntos de vida Eso me había parecido escuchar Sí Guau Vais a hacer un descanso corto entonces Entiendo Y tirando dados Y recordad que Serena tiene La capacidad de daros Un D8 Creo que era Extra A lo que tiréis Total D8 no Será un D10 no Song of rest Sube a niveles distintos Que Eso entonces no lo sé Un segundo Te subió en el nivel pasado Probablemente Ah Puede ser que ahora Este Un D10 Un D8 a nivel 9 Un D10 a nivel 13 Entonces sí No hay problema Sumas un D10 extra A lo que saquéis Después de tirar Todos los dos Que queráis Conveniente Lo que no Encuentro Es Con los descansos Cortos Recupero Las inspiraciones Sí Los bardos Recuperáis inspiraciones En D10 de Billion Si le das a Descanso corto Y lo confirmas Te hace todas las cosas De descanso corto Todo lo que hayas marcado Me tendría que estar Recuperando la vida Por algún motivo Pero me tendría que estar No es que Contando las cosas allí Y no lo estoy haciendo Ah vale Sí Entonces no Así que La vida La vida la tiras tú Leticia Y luego te marcas Cuántos datos has usado No, lo estoy tirando ahora Y un D10 de la Toñi ¿Verdad? Ajá He tirado dos Perdón Supongo que me quedo Con el primero Sí Vale Recuérdame Si te acuerdas Mario Con el La cosa de Warlock Recupero El spell slot De Warlock El spell slot De Warlock Es el que Tienes que acordarte Que tienes Uno Del nivel Que sea Por Warlock Y que ese es el que Recuperas el de escasos cortos Vale O sea Es de nivel uno Sí Solo tengo hechizos De nivel uno Vale Puedes coger hechizos Que no son de nivel uno De Warlock Recuerda El lado de 10 Pero solo puedes castear Con el spell slot De Warlock Ese hechizo De nivel Warlock ¿Puede coger hechizos Por encima de su nivel? No es porque el Warlock Pueda Es porque cuenta Como un spellcaster La multiclass Funciona con spellcasting Siempre tienes que Aprender hechizos Del nivel Que seas De la clase Que lo coges Me ha pasado Porque tengo 3 hechizos Cuando he ido subiendo De nivel No me ponía hechizos De Warlock Yo tengo slots Nivel 3 Pero no puedo coger De Paladin Nivel 3 Por ejemplo Error Error mío No he dicho Absolutamente nada No bueno Es normal Perdón ¿El dado De Serena Lo tira ella O tiramos nosotros? Yo lo he tirado Tiradlo vosotros Cada uno Por separado Vale Ok Cada una de esas criaturas Tiene un De X En este caso Un de 10 Extra Va a curarse De acuerdo Así que yo Asumo que Tú no puedes Tú no puedes Usarlo sobre ti misma A menos que gastes Un dado En curarte primero O sea Solo la gente Que gaste un dado En curarse La gente que recibe Son of rest Y antes de hacer El descanso corto Voy a hacer Son of rest Solo funciona Si se gastan Dados de curarse Dados de hit dice Claro Lo que digo Es que tienes que gastar Lo he lanzado No pero que tienes que hacer Tú también En descanso No 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 Que no lo he visto Que no lo he visto Que Toña ha tirado Normal y corriente Y yo estoy ciego Porque está entre un montón De tiradas Que todas ponen hit dice Y no lo he visto Nada de nada He tirado primero El hit dice Me lo he restado Y entonces No me ha hecho falta Lanzar más veces Porque por suerte No me ha dado Más Si El mago era un ¿El que? ¿Eh? Mago de 6 Mago de 6 Mago de 6 Warrior De 10 Si ya he tirado Los 3 de warrior Y me han salido 9 puntos Más constitución En cada tirada Si 1 Vale Yo he tenido que gastarlos Todos Pero estoy al tope Y 1 Yo me voy a subir También Me voy a tirar Todos Tiraos Los que tengáis Dentro de los niveles ¿Has tirado el de 10? Si el de 10 También lo he tirado Ya No 3 Vale Vale He tirado 4 de 10 Me han salido 3 en todos Digo Digo el extra Del song Si lo ha hecho Lo ha hecho Vale 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 Mírase bien Bien Y llevo Voy a Lanzar Divine Sense Aquí De acuerdo Por un poco por vicio Y Sea cual sea el resultado Voy a intentar Darle un Final digno A la vida De este señor No voy a hacer una ceremonia Tampoco Pero Mientras descanso Pues una plegaria Para que se perdonen Sus pecados Si es posible Y todo eso Estás entrando Notas que esta zona Ha sido desecrada Recientemente Toda esta zona Por donde ha pasado Antes era sagrada Y ahora está Mancillada Vale No se hace cuanto ¿Verdad? No, no hace cuanto Vale Pero sabes que esta zona Por donde hayan pasado Estas criaturas El mal De una forma Pura Y sin ningún tipo De Miramientos Ha Profanado La santidad De esta zona El poder que tuviera Esta zona Ha desaparecido Intuyes Por como está Empiezas a mirar alrededor Y con Lo que has aprendido De con el tiempo De pasar con Alana En la naturaleza Tu Alana también te fijas Esta zona parece Que hasta hace poco Realmente nevar Y tormentas No la habían afectado Nunca Vale Una zona que parece estar Muy resguardada De la nieve Y que ahora Si que esta tormenta Está todo el rato Golpeando Mientras descansáis Y estáis Intentando sobreponeros En mitad de la tormenta Os levantáis Cansados Pero habéis hecho Un descanso corto Gracias por usar El agua Vale Siento que la hayas Tengo que gastar Tenía reservada Para algo Que Puedas Yo tengo Más Si lo necesites En los momentos Vale Yo también tengo De acuerdo Bueno ¿Qué vais a hacer? Esta es la única entrada Habían dicho Le pregunté al gigante Por mi hijo Y hizo así Así que No sé vosotros Pero yo voy a cortar Esa puerta Si nos deja entrar Lo acabamos De vuelta En la entrada Hay una forma De comprobarlo Solamente Voy a echar a andar Hacia el túnel De acuerdo Dadme un orden de marcha Mientras le pongo el anillo Otra vez que tiene En el bolsillo De acuerdo Yo iría justo detrás De Royce Lo de Hope ¿El qué? Lo de Hope Ah, pero Se ha perdido Vicono Hope se perdió Cuando le pegaron 72 puntos de golpe A Leticia A Rana Sí, la verdad Que fue un buen golpe Sí, fue una buena hostia Fue una buena hostia No sé cuánto te A ver He aguantado bastantes He aguantado un paro Tres de golpes Pero claro 72 Sí, no Cuando te pegan Una base de 72 El día ya no mejora Bueno, cuando te quitan Como la mitad de la vida Empeorar no puede Más de la mitad de la vida Un golpe Bueno Sí, sí, técnicamente sí Sí, el día empeora A partir de ahí Ah, empeora ¿Entráis en plan Refongando por el túnel Sobre la puta mierda Que es que te petrifique El Warding Bond Ya no está Vale, ya no tenéis Entonces vínculo Entre vosotros dos De acuerdo Perfecto O sea, sí Se habla de patrimonio y tal Sí, porque nos queremos También es un vínculo Un cariño Interpersonal No, ya no El drama compartido, Mario Eso crea Vale, vale Eso es lo que pasa Cuando te quitas el anillo De bodas, ¿no? Que ya dejas de eso Claro Te lo quitas Y estás divorciado En verdad me lo he quitado Para que no lo viera el Goliat El Goliat estaba bueno Ah Entonces Me recordaba al ropador Y ha sido como Llámame Claro, ha dicho Llámame Sí, por eso lo he aprendido Vale Sí, sí Vale Voy a hacerte Un Dispel Magic a la cueva Y un Silence a ti Vale ¿Quieres tirarle un Dispel Magic a la cueva? Puede tirarlo a un área Pues no, estoy preguntándose Un objeto o una criatura De acuerdo ¿Notas que la magia de encantamiento es a la que se aserisipa? Vale Cool ¿De acuerdo? Bien Y ahora voy a proceder a describiros Saberís paso por el interior del túnel Y conforme os adentráis en este La tormenta va dejando lugar Al sonido de vuestros pasos en la nieve Y la respiración de vuestros compañeros Aún agitadas Hija de antes tras el encuentro Desde las dos en los pulmones Al respirar el frío aire polar Que entra por este túnel Mientras os preguntáis ¿Qué os aguarda al final de él? La sensación de quietud Empieza a volverse poco a poco asfixiante Mientras el túnel Parece Hacerse más y más estrecho Serpentea y sube Y cada vez es más empinado Pasos que dais Empiezan a hacerse pesados Y lentos Con cada uno de ellos Los músculos empiezan a tensarse Y a doleros Mientras Parece que estuvierais realizando El esfuerzo más pesado de vuestra vida ¿Sois conscientes aún así De que estas sensaciones Están en vuestra mente Intentráis Liberaros De esta sensación Mientras Empezáis a avanzar Los que queráis Podéis hacer una tirada ¿Puedo ir haciendo Taunter Charm? Sí, pero No funciona para esta cosa Concretamente Voy a deciros Que los que queráis Hagáis una tirada O de O de O de Sabiduría O de Constitución ¿De salvación? O Eh Constitución O sabiduría ¿Pero salvación? Salvación La que prefiráis La queremos hacer O que elijamos cualquiera ¿Podéis coger la que queráis? Yo no quiero hacerla ¿Pero es obligatorio Hacer una de las dos? Podéis elegir No hacerla Vale, yo he sacado un 15 En Constitución De acuerdo Constitución De acuerdo Eh 16 en Sabiduría De acuerdo Hostia 16 en Sabiduría 10 16 en Sabiduría Vale 15 en Constitución De acuerdo La barda De esta sensación Y lo conseguís Todos Cuando el cuerpo Parece que va a ceder Cuando parece que vuestra mente Va A sucumbir A este efecto La luz De estañe Giráis Y veis Al doblar una esquina Veis la luz Del final del pasaje Os apresuráis Salís Estáis La luz os golpea Con el brillante sol En la cara De este El brillante sol Mientras veis Como estáis en mitad De una enorme planicia rocosa Nevada En la cual Se abre un Precioso valle Al final Veis Decenas de casas Hechas de madera Paredes blancas Y tejados altos Con tejados en forma Casi Os recuerda de cierta forma Una tienda de campaña Curvados Y los aleros Tienen al final Pequeños cuernos Están construidas todas En la cara exterior De esta De esta montaña Perdón En la cara interior De esta montaña Veis ante vosotros Dos enormes riscos Que Donde comienza este Valle En el cual veis un camino Cubierto de nieve Que va rodeando Todo este valle Con pequeños faroles Colgando en estacas En el suelo Que iluminan Y se mueven Levemente De vez en cuando Comenzáis a andar Paravillados Entre la incoluta nieve Que no tiene Marca alguna Cuando camináis Detrás de vosotros No dejáis huellas Como si nadie hubiera estado Nunca ahí Seguís avanzando Todo bastante mágico Pero en un sentido espiritual No magia Como el amor ¿Es la nieve normal? Es una nieve normal Con un efecto muy guay Mientras andáis La paz os empieza a inundar Y notáis La tranquilidad de saber Que os encontráis en un santuario En un lugar protegido Camináis Y empezáis a bordear Este valle En dirección Hacia las casas De repente Esta sensación Se desvanece Cuando veis Girar Uno de los La primera curva Al fondo En la zona interior De este valle Humo De varias de las casas Empezáis a apresurar Vuestra marcha Y os dirigís Por el sendero Mientras empezáis a ver Los primeros Signos de lucha En el camino Humanoides Con cuernos Y la piel roja Similares a los que ya Se habéis encontrado Deformados Por esta magia Demoníaca Que ahora podéis apreciar Y que veis En algunas zonas Donde todavía Siguen siendo Las personas Que eran antes También veis Montones de ceniza Negra como el carbón Que está por todos lados Seguís avanzando Y veis Como ante vosotros Al final del valle Se ven dos enormes Estatuas De lo que parecen ser Humanoides Con pico Y alas Que están en una pose Que Kamala Tú reconoces Como el saludo Que se hace previo A un combate Seguís avanzando Y mientras Vais por este camino Vais a ir en sigilo O vais a ir en Beto Depende de la distancia A la que vemos La pelea Realmente yo creo De acuerdo Ahora mismo no estáis viendo Ninguna pelea Por ahora lo que veis es A lo lejos Estas dos figuras De ave Veis que por el lado Hay lo que parece ser Una pequeña zona Transitable Por uno de los riscos Por si quisierais ir por allí O podéis seguir Por el propio camino Hay algo Que sugiera Que llegar antes El camino El camino Sin duda es la dirección Más rápida Para llegar Hay una sensación De urgencia Aparte de que estamos Yo estoy viendo en mi cabeza El Himalaya Pero en llamas Un poco Sí Veis algunas casas Muy similar al Himalaya Con algunas casas ardiendo Si vosotros estáis bordeando Todo el valle Por este camino De piedra Que hay Las casas están En el interior Del valle No, están En la roca Vale Este camino conduce Directamente hasta las casas Que están alrededor De todo este De toda esta Pared interior Intentaríamos ser detectados Lo más tarde posible ¿Vais a acelerar O vais a disminuir la marcha Y vais a ir En el tibet Lentamente Vamos Vemos señales De si hay gente huyendo O peleando O simplemente Ya pues están Desvalijando Desde donde estáis Con vuestra percepción pasiva Diría que Oís Alguna voz En la lejanía Y conforme Sacáis el 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 catalejo de colores El catalejo de color inchis 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 ¿Ves lo siguiente? ¿Ves? ¿Ves que? Espera, saca el catalejo Y luego con la otra mano Hace así No, le voy a poner Si se le va a sacar el catalejo Le pongo el otro catalejo Delante de su catalejo Para que tenga triple Triple ventaja Tengo doble ventaja En ese lado Veis Varias figuras Lo voy a decir Porque es que Estrofiguientemente Distanciado para verlo Es en los tejados De las casas Y en el suelo Veis Muchas de estas Humanoides Con aspecto de ave Que tienen quemaduras Están parece que Gravemente heridos Mientras que uno de ellos Con Un Un ropaje más No más Caro Pero sí más elaborado Más cuidado Con lo que parece ser El rostro Con forma de Similar a un búho Blanco Tiene un alarrote Está apoyado En un bastón Jadeando Al lado de esta De esta figura Hay otra Otra Que está Sujetando A un Un humanoide Con aspecto de garza Está levantado Del cuello Por un humano Con Una melena Desaliñada rubia Una barba incipiente Casi tan Pálido como la nieve Que tiene con una mano Agarrada a este A este A este A este A este A aracocca Y veis como en la otra mano Tiene Un puño Del que sale Del que sale humo Reconoces a Sif Al lado de este Ves Un humano Completamente rapado Una sonrisa macabra Los ojos Hundidos Un humanoide Que una vez Se describió Alana Asada Como Una criatura Que vio Golpear Y quemar De un golpe A uno de los discípulos Ves que está sonriendo Y le está diciendo algo A A Sif Sif Está sintiendo ¿Puedo leer de los labios? Hace una tirada De percepción Normal Ya, ya A qué distancia Estamos muy lejos Estáis bastante lejos aún Estoy usando un prismático Para ver toda esta situación Ahora mismo 26 Es un prismático Es un telescopio Que está lejos No, no, no Es un prismático Telescopio Still no Caleidoscopio Pero es igual Entiendes Algunas palabras No tienes experiencia En leer los labios Pero entiendes Un par de palabras Tiene Hazlo Completa Do it Y ya está Yo no estoy viendo esto Obviamente Tú no lo estás viendo Le has te puesto El prismático Estoy agarrando El segundo Pero No, pero Pero yo Tú lo empiezas a describir Y siempre Estás sintiendo Con Tembloroso Y ves que está Levantando el puño En cuanto dice la palabra Sif Me giro hacia Val ¿Cómo de rápido Puedes llevarme allí? Serena Val ¿Podéis hacer volar A la gente? No No puedo encargarme De tres ¿Puedo usar Dimension 2? Le pongo la mano En el brazo En el hombro Serena Vamos 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 Es mi hijo ¿Podéis? Vale ¿Podéis venir los demás? Sí Por favor Voy a asegurarme De cuántos pies son Vale Dimension 2 500 500 500 Vale Es que nunca me acuerdo Si son 200 Voy a decir Voy a preguntarte Con la distancia ¿Qué tal? ¿Ves dos puntos posibles En los cuales Podríais poneros Podríais poneros Al final del camino Vale O En la zona equivalente Más o menos En distancia En lo alto De este pico Que está A la derecha Del camino En el risco En el risco Al final del camino O al final del risco Sí En el risco Está más elevado El risco está más elevado Por eso digo Lo que es el risco Lo que es el risco O sea ¿Se puede bajar bien Por ahí? ¿O es en plan Bueno De donde estás Viendo No lo estás viendo Pero parece Aunque sea con el catalejo Aunque esté con el catalejo Es por la diferencia De altura Por lo que no puedes Verlo con claridad Pero aún así Te parece que son Si es similar A lo que hay En el resto del valle Parecen ser escalones En el sentido De escalones naturales Que ha formado balcones La naturaleza En este valle Pero es caminable Saltable Por lo menos Serena Serena Aquí no lo ves bien ¿Dónde tú me digas Roy? ¿Dónde tú me digas qué? ¿Allí o allí? Allí No llego más Allí No sé Te está diciendo Más o menos Por ejemplo El risco Al final del camino O al final del risco No yo lo sé Pero Roy no se está enterando Le da igual Quiere que vayas Se lo estoy diciendo a él Para allá Lo más cerca No lo sé Ahora Entonces prefiero Al final del camino De acuerdo Serena aquí ¿De acuerdo? ¿Te vas a hacer lo demás? Voy a Voy a señalarme esto Miro a Lana Necesitarán apoyo Puedes ir vosotros ahora Detrás ¿No? Miro a Frago Y a ¿Puedes llevarte a Lana? Sí Y Nos iremos ahora Y lanzo Fly De acuerdo Hago Dimension Door Y nos llevo A Lana Y a mí al final De acuerdo ¿Dónde quieres colocarlos? ¿En el final del camino? ¿O en el final del risco? ¿Dónde han ido Roy? ¿De acuerdo? Val Y Alana Y voy a considerar Que los otros dos Estéis mientras volando ¿Vale? ¿De acuerdo? En dirección hacia allí Mientras Os enseño el mapa Ok Y Voy a considerar que Estáis volando Y estáis llegando rápidamente Mientras os avanzáis Y veis como Se giran estas dos Personas No sonríe Mira quién viene muchacho Y ves al lado A Sif que te mira Sif Sea lo que sea Podemos arreglarlo Estáis todavía A una distancia Bastante Considerarlo Conocto Eso es una discusión A gritos Como Es una discusión A gritos Sí Pero aquí 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 suena Aquí suena Oh Has usado este Este mapa Antes que yo No lo hagas No lo hagas Conozco este mapa Lo que pasa es que Lo había visto Lo había visto en verde Sí Tiene varios El otro pavo Dices que Yo lo conozco Tú lo has visto En una visión Cuando Sif Estaba entrenando Vale Es verdad Ah Es claro Me estaba rayando un montón Porque no sabía Si te habías confundido De nombre Querías decir No 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 Lo conoce Lo conoce Alana De haber hecho Scrying Vale Vale Ver a un tipo Que usaba fuego Fuego negro Y que golpeó Y mató a uno De los discípulos Cuando no estaba Rindiendo lo suficiente De un solo golpe Estos dos llevan Unas túnicas Completamente negras Pero con Avalorios rojos Por todo el Por todo el cuerpo Ves como además Este tipo parece que tiene La piel está resquebrajada Rota Y por donde están De Sif Y de El otro señor Sif solo está pálido Increíblemente pálido Te preguntaba Más que en concreto Por los arakokras Los arakokras Están todos Muy heridos Muy muy heridos O muertos No lo sabéis desde aquí Tienen quemaduras Por todo el cuerpo A las rotas Destrozados Menos el maestro Que parece estar Ligeramente en pie Que parece ser Un líder entre ellos Están vestidos Como la orden de umbra No Todos estos arakokras Van vestidos Con una ropa Muy similar A la que llevaba Kamala Todos tienen el símbolo Del loto blanco En la espalda Y veis Como Sif Está Ya lo digo Inclinente pálido Con una mirada de miedo Mientras le tiembla Todavía el puño Sif Kamala Y fuera agua Empiezan a llegar Estáis en lo alto Ahora mismo Del risco Volando Sí, fijo No necesitas hacerlo Podemos ayudarte Podemos sacarte de aquí Podemos llevarte a casa Ni una tontería más ¡Hazlo ahora! ¿Aquí hay tormenta? No Está completamente calmado Sí, grito con la voz De Aaron He escuchado hablar ¡Sif! Mira hacia atrás, Sif Mira hacia atrás Temblando Dudando Hacer Los dos una tirada De persuasión Versus Una única tirada De persuasión ¿Cómo va a hacer? Mientras tanto Una de mis manos Se mueve hacia el No Llevo puesto el guantarete No hace falta Pero quiero Estar alerta Para lanzar un hechizo Cuanto Cuanto antes Mi persuasión Es Uff 14 De acuerdo 14 33 33 Es complicado superarlo Dig money Espera No es el que haya hecho la cuenta Sí, perdón No es 33 Vuelve a mirarlo Por si acaso ¿Es 33? 33 Has ganado por uno La persona Venga ya ¿Pero qué pasa con tus? Hace así ¿Padre? Baja un poco el puño ¿Tú ¿Dónde estás padre? ¡Padre! El grito resuena En mitad de esta De todo esto Y veis como la piel De este tipo Empieza A resquebrajarse Completamente Quiero lanzar un rayo Lanzas un rayo Con la vara Quiero lanzar un rayo Vamos Que la haga él We've come a long way We've come a long way Que la haga él Que la haga él ¿También lanzaría rayos Si tuviese la oportunidad De lanzar rayos? Claro Claro Si hubiera todo el día Lanzando rayos No, no, sí Por eso Sospecho que será su fuerte Junto con carisma Por lo visto ¿La ha pasado? Has tratado un 16 Pues no Porque son 17 Va a usar una Una resistencia legendaria Bueno No, es más No, no lo va a usar Va a recibir el daño entero Vale 32 Pues a tomar por culo Lo recibe entero Y empieza una descarga Y el cuerpo entero Electrocutado Cae al suelo de rodillas Sif, corre Ven Ven, hijo Podemos ir a casa Empieza a caminar Suelta al otro Empieza a caminar Empieza a caminar hacia él Da otro paso Y veis en ese momento Como el cuerpo Empiezan a salir llamas Negras ¿De cuál? ¿De quién? Del cuerpo Del cuerpo Que acabáis de freír De este monje Vale Ok Corre Veis como Empieza a salir Una llama gigantesca De la cual veis un rostro En mitad de esta llama Os parece verlo En mitad de la llama negra Mientras surge Y veis como el cuerpo Se levanta Y veis Esta gigantesca criatura Eso no es una criatura No es una criatura Es un tornado Es un Fuegornado Veis Veis como Se forman brazos enormes De fuego Y veis Una onda expansiva De fuego Que abraza Parte de la casa Algunos Algunos aracobras Salen despedidos Sif Va a hacer una tirada De salvación De destreza Chuchu ¿Qué? 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 Vaya ¿Veis que Sif A ver si sale despedido Y se queda agarrado Colgando del risco Mientras una llama enorme cae ¿Y a qué lo vamos a dejar? Oh mierda Oh mierda Oh mierda Es un fuegornado Es como en el centro Vamos a pegar Fuegornado Se ve una persona Ardiendo constantemente Que camina Y está de pie Qué mara Zeus Claro Y Zeus acaba de lanzar un rayo Así que Esto está Esto está Bien Bien La siguiente La siguiente Partida entonces Todas las canciones De inspiración Tienen que ser De Disney Es un explicatorio Es una decisión Disney Por favor Aquí lo vamos a dejar Juegos Es una buena sesión esta Ha estado bien Me alegro De haber sido más reservada Con mis conjuros Porque los voy a necesitar Sí Yo me he dejado La magia En contra del señor Sí Yo también he reservado Un montón de conjuros Sí verdad Por gusto ya Muy bien Ey Nos han seguido La peña De Dungeon 20 Una aplicación Muy chula Para Esa aplicación Es súper guay Sí Tengo pendiente De probarlo Un saludito Para vosotros Y bueno gente Falta de alguna sorpresa Esta semana Ese es nuestro rol De esta semana Para vosotros Muchas gracias Nos ha seguido Un montonazo La gente esta semana Nos han llovido los subs Sois guays Nos encanta estar haciendo esto Nos encanta Que os esté gustando Amazon Prime Podéis usar eso también Para suscribiros Actualizar las suscripciones Seguidnos en Twitter Calendarios en hermanas Todos los lunes Somos felices Por la calle también Recordad que Toñita ¿Has podido comprar ya la vida? No Recordad que Toñi Necesita que le compréis Que le hagáis comisiones Toñi hace los dibujos Super guays Haciendo ahora mapas Haciendo mapas Y ahora hace mapas Efectivamente Haciendo mapas Y nada más Muchísimas Estoy trabajando en mapas del desierto Cómprame en mapas del desierto Son muy chulos Muchísimas gracias Por haber estado ahí Muchísimas gracias Por seguir ahí Con nuestras movidas A lo largo de todo este año Que está siendo alucinante Y hasta la próxima Leed la compañía amable Leed todo el tonto rojo Bye